estamos viendo verde pero este verde ya no es verde andorrano es verde asturiano y por cierto se me hace raro se me ha hecho raro esta semana de no tener a este tío al lado después de tanto tiempo y pues yo casi que quede a gusto ya de por fin y ya estamos aquí otra vez pero en fin que después de todos los días ahí con él con él aguantando lo estuve ahí una semana en este caso sin aguantar lo de relax fijaros aquí estamos ahora en la 39 edición de la subida santo emiliano aquí son las verificaciones ahí veis los participantes hay un total de 73 73 inscritos es la creo que es la cuarta prueba del campeonato de asturias la quinta de hoy me quedo una por ahí me debía quedarme un coro y vías y la plata el cobertorio en un co efectivamente efectivamente es la quinta y aquí vemos ya pues mira y su pareja que me gusta que es esto gemelos el equipo oficial aquí preparados ya para verificar la copia que va a pasarse al otro lado si el de bueno 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 si no bueno bien poco a poco bueno pues nada venga que se ve bien contaste la pieza que faltaba que tenemos no no de hecho vengo con una trampa y hecha y no va a correr lo que tiene que correr pero no te saltas el reglamento hubo que engañar a la centralista y andar haciendo algunas cosas pero bueno a ver lo que pasa si aguanta si no aguanta estoy ahí a ver si me localizan una pieza a ver si por lo menos para mañana se puede poner oye y luego después de que le gusta a ella el tema te vas a ir tú de copiloto ella coche tiene en casa para escoger de interés y el ánimo fue ella sola o que empujaron puedo que empujarlo un poco bueno está bien pues nada a disfrutarlo sobre todo vale venga hasta luego y vemos aquí pues eso no los coches que están igualitos pues con la misma public coches clavados el cual es el director y es este no el 58 es que pone allí donde los dos por el torino vale ahí está este este es el de el de crecer de crecer y de que salida que es aquella por eso por allí de bola y cebol años y bueno y el resto de participantes que van llegando los león tenemos esto de cosmo raci me suena suena de los históricos y también hay representación además bueno el máximo favorito de hecho la victoria es gabi gutiérrez con el formula que lleva la asistencia cosmo raci con el tatu ya recordamos que tenemos a javi villa con ese nuevo 205 te con el que ganó a nivel de scratch el otro día en andorra en la pujada al insano mira el que más cámara chupa en las retransmisiones de dos años seguidos chupando cámara y al final fui yo que no quería salir y me tocó y me tocó y hay que echar una mano que hoy a la gente que tal hay que echar una mano que siempre para lo que tenemos menos es en los históricos pues vamos a ver lo que tenemos por aquí el jefe de equipo que vamos a ver qué tal es el modelo 2022 de la copa porche el último en 2022 esto es llama la atención un poco este señor que lo veo continuamente qué tal jóvenes bien bien y preparando el tema había motores por agua pues está chulo así no lo deja para una vuelta así que es el último de la copa pues muy bien y al lado del porche pues tenemos aquí uno de los leones de esa compañía que decíamos que hay que hay seis si no recuerdo mal que es el de corujo que este es el de bueno es el de que nadie sac y ahora sale por un poco de oro y mortera que vuelve otro año más con el fiesta r5 siempre hace buenos tiempos de aquí y el de javier garcía no que salí desde la categoría 1 ahora mismo la lucha y con lugo piñera hace un poco la pelea entre ellos aquí entonces el coche que tiene este año y aquí tenemos a uno de los debutantes en la prueba otro debutante jay o martínez que es cocinero de restaurante carbón por eso pone y carbón de carbón de noreña el cocinero de ahí a ver míralo que sale con esta unidad de que es de oscarsán si lo pone ahí ahí lo tenemos con el número 9 tal la la zona de asistencias fíjate que aquí verificando regorio verificando también saludo y esto es una mancha de aceite y estamos viendo bueno antes veíamos el de javi y ahora vemos aquí estamos viendo la cosa como lo veis mojado no esto que sería por la noche este es el deportivo juan carlos beiro donde antes hacían dentro verificaciones y se hacía también la entrada de premios yo recuerdo haber hecho la entrada de premios hay muchos años ahí estaría para los futboleros el campo de fútbol del ganzaba es el campo del del angreo y unión popular y aquí tenemos mira mortera y han hecho esta comina hace milagros y por qué no pones un poco de amarillo rojo un color así yo te sacaba parecido no dice mucho primero parecía mucho a brad pitt y luego ya cuando empezó a tenerlo así de este color ya george cluny y rechale de marchas están más mayores más de una semana con efectivo por ahí de viaje al de bueno pues vamos a la subida de casa efectivamente la subida de casa un año más no hay queja tenemos inscripción el tiempo va a respetar y no hay nada más y todo el trabajo hecho ya claro porque a estas alturas ya hay que tenerlo todo los deportivos empezaremos ahora solo nos falta una cosa ya para rematar aquí bien bien y es que asfalte en la carretera vale eso eso está comprometido no se hizo ya este año por la premura de tiempo por si no se acababa para el año que viene yo creo que vamos seguro que tenemos asfalto nuevo escollera en la paella en la segunda paella y todo en número redondos para la edición 40 asfalto nuevo ya no debería de ser la 41 porque la 40 tendría que ser este año si no llega a ser el tema de la pandemia que nosotros lo teníamos preparado y pagado pero este año pero este año es la 39 debería ser la 40 pero la 39 con lo cual vamos a seguir con esa numeración no no vamos a seguir por eso no con las que se hicieron bueno lo del asfaltado de santo emiliano y la bajada del iva del aceite oliva de las mejores noticias de estos días teniendo esta al lado seguro que va a ir la computadora metida dentro de la cabeza hombre mira que está aquí que raro oye no te vi por andorra no tuviste andorra aquí es así que buenos días 8 ya yo veo lo que tenía que llover ya me dijo que va a ver asfalto nuevo para dentro de poco el fin de semana tendremos en seco no con un sol pero en seco o sea que bien buena inscripción a la vista buenos coches ahora que todo vaya bien y eso es lo que deseamos todos sea una fiesta de motor un fin de semana y que no pasa nada muy bien bueno suerte pues aquí esto genera un poco de expectación parece ser algo de expectación genera porque porque mira esta gente esta gente no fue andorra y vemos y vemos también bueno pero vamos a grabarlo igual para que la gente lo vea en el periodo 205 td brc vamos racincaf que va a verificar lo vemos vaya expectación en andorra bueno mira mira y aquí el señor arias que hemos pasado al lado oscuro otra vez volvemos después de estar allí en andorra ayudando ahora aquí el tándem amarillo de yellow team ese es el que tenía venir el año pasado no es el 49 yo había corrido bueno un karting en rally tras año sí pero con esto nunca con esto nunca no y había una explicación es de oficio tanto a él como a mirar de él y no dijo ya benito que ya se ha devolvido el trato correcto o sea que se confirma la victoria de andorra exactamente bueno pues aquí si no no lo va a decir benny bueno y verificando venía al final la centralita todo bien y al final victoria ya 100% en andorra y tal no todo bien sin problema llegó ayer por la mañana jesús arrancó todo así que todo bien sí sí sin problema pues nada genial que es lo mejor bueno aquí ayudando a ver qué tal con el con el yellow team que digo yo bueno el del año pasado tuyo y este 59 el del otro día muy bien pues nada a disfrutar la subida a ver a ver si nos deja el tiempo sí hombre yo creo que sí igual abre venga gracias chao pues nada y aquí adrián qué pasa adrián muy buenas qué tal aquí estamos líder destacado el líder del campeonato sí señor en esa categoría 2 hay que bueno seguir sumando no hay que sumar que seguir sumando puntos y claro al final la regularidad pero que cuenta este año no se tiene de escapar la cosa nota de cómo va va muy bien encaminar bueno ya sabéis vosotros más que nadie un campeonato como ya veríes accidentes bueno pero sí regularidad quitando que la plata que hicimos un segundo lo demás son todos primeros el caso es sumar en todas en el campeonato de las tuyas podéis descontar dos me parece o sea que tienes ahí un margen creo que está pendiente un poco de hablaban de la rebollada si se iba a hacer no se iba a hacer creo que si entraron a la rebollada igual se descuentan tres no me hagas caso pero por ahí pero bueno esta a mí no se me da muy bien no es una de las pruebas más que mejor me arreglo pero bueno está sumar la falla que me gusta esta castrillo que me gusta hasta el suelo que me gusta bueno hay que sumando venga suerte muchas gracias y aquí el segundo de la categoría 1 el segundo de la categoría 1 poniendo ahí las pegatinas este usa tarjeta también para ponerla así a seguir ahí en la guerra con javi con los dos que tenemos un poco fuera de concurso no va a hacer más pruebas entre javi garcía y hugo piñera el tema de los carrozados aquí en el raquil señor bueno a ver qué tal será bueno al principio estáis ahí a la décima además últimamente hay emoción lo importante es que todo vaya bien que no hay ningún tipo de problema mecánico y nada y que gane el que sea más rápido pero no por otros motivos eso es bueno venga hace publicidad del canal hombre no para que hace publicidad muchos likes de esos básicamente ya está todo verificado y aquí está todo lo que vemos y dan y este año vuelve aquí una persona histórica oficialmente y hoy ahora ya oficialmente ya más pone aquí mira comisario deportivo está volvemos aquí después de ya mucho tiempo bueno el año pasado también estuve también de comisario deportivo sí pero ahora sí un poco un poquitín más más ánimo no más ánimo sino el gusanillo pica entonces cuántos años estuviste y metido este director de carrera director de carrera me parece que fueron 19 19 años casi nada que toda la vida ahora yo bueno que es bueno la dirección de carrera que hay ahora tenemos a de la adela adela y a yoli me parece que no hay nada que pedir estos dos años no sé cuántos años lleva ya de la con yoli de llevamos con los cuantos sí 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 yo creo que por lo menos lleva 68 pues a ver y mira el cielo así pero está secando y yo creo que va así está la cosa ya terminaba prácticamente bueno que hay uno creo pero básicamente las de iván rodríguez méndez tiene algún problemilla pero ya están ahí verificando y así está esto por aquí todos ustedes mes el de adrián el de el de benito el de milio arias y luego tenemos aquí esto que es la manada de león la copa pistón digo la copa la copa león aquí tenemos nada menos que 6 1 2 3 4 5 y 6 6 y este también la versión de gasoil un poco diferente con una manada de leones tenemos aquí 7 leones al final para la copa eso es un poco de la copa de circuitos son los diferentes modelos es el último modelo y aquí es donde llegamos el mk1 y que le me cambia ahí estamos viendo precisamente este sobrino de luis miranda también sánchez y este es el de julio sánchez julio sánchez antonio rodríguez a él de su hermano y el de aladro que vuelve también después de unos años que él tenía al otro tenía uno de estos un mk1 que el rojo más este este es de quien este era el de aladro pues ahí queda claro este era el de aladro y ahora es este ha cambiado aquí los colores ahora se ha puesto aquí rojo rojo así está la cosa ahora yo van a usar todo esto bueno aquí estamos ya la zona de asistencias y esta dirección de carrera debemos el vehículo del campo y vemos la situación aquí vemos la situación aquí dirección de carrera como todos los años y aquí nosotros donde nos vamos a poner como todos los años también ya tengo a dar y situación y ya está ahí bueno seguidor number one de la camarina que sí el señor el señor son ribas ahí lo tienes que roberlo en una carrera venga así está la cosa por aquí y así está la cosa por allá ya tenemos esto más o menos aquí preparado ya está la vez las asistencias ya que tenemos a dan y aquí a nuestra wikipedia particular asesor oficial de que más sabe de asturias y alrededores si no lo sabe lo indaga y lo encuentra y luego tenemos aquí una información nosotros de maravilla luego parece que sabemos nosotros algo y todos estos oye salido en camarina ya esto cualquiera bueno estando que la amiga mía era la vez no tengo por ahí y si está por ahí la verde la tengo por ahí guardada y que el chaval que es diciendo cada vez más pero no se presenta en la jornada bueno para que a ver si aguanta porque si no mañana dicen que hay agua la jornada de la base por lo que pone la predicción pero bueno ya sabes que yo ya pedí la dimisión pero esto es como lo del sí ya sabes no se acierta nada últimamente no lo sé no lo sé que aprovechen hoy a ver si hace la manga en seco hombre yo creo que si no puede ser vital la manga de hoy a ver con ganas de ver el cacharro de javi villano estoy viendo ahí coche homologado fia sí 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 lo que tenía que hacer pf a los pilotos sí eso sí eso lo decía uno que se lo decía uno que no tenía que dejar de correr con más de 150 caballos y aún así a ver con el r5 ya se ha metido el pito aunque le pongan o que le pongan brida yo que sé hay que apoyar estas cosas en españa estamos hablando de los que hay monsters estos europeos siempre con tanta envidia y tal aquí tenemos uno fabricado aquí hasta que corren contra nosotros si corriera yo con él no había ninguna protesta o yo era yo con ese coche no protestaba ni los 5 c pausa para publicidad de la directora de carrera y relaciones con los participantes patrocinan esta entrevista de hacemos eso que cuando el patrino salía con el jtr nos quedamos estos séptimo no molestaba pero cuando salió salva dinero con él y casi ganamos ya empezaron las polémicas además la montaña que es una especialidad para este tipo de inventos claro y lo contento que se iba a poner el banco si hubiera 20 de más fabricantes que pueden animar al coche está bien claro cualquiera de los que hay porque tenía que volver a hacer los primeros cm me acuerdo yo aquí 25 30 cm aparte de mucho más asequible será un espectáculo mucho mayor pero unos coches ideales ideales para los pilotos para la montaña pero eso es lo clásico de todas las categorías cuando tiene éxito empieza la carrera del momento se quita los costes a subir no entiendo por qué el porqué no es porque el piloto que tiene dinero pues que a veces puede compensar limitas y esa categoría limitados están ahora lo que pasa que ya no se apunta la gente mucha gente que no tiene tiempo tiempo falta de los últimos 30 años el señor de los tiempos para mí fue el mejor momento de los últimos 25 años de la montaña y todavía 30 40 cm pasa de nuevo jefe de seguridad tú pasas también no es que estamos aquí en escaleras estamos en la zona de paso y viene a de la directora de carrera que no sube no sube ya que tú directo no tuve que juntos estamos sacándonos aquí a todos y eso sí que viene por ahí caminando si no me equivoco no porque yo veo bastante mal pero mucho mucho yo que estuve organizando ya formé parte de la organización unos años que estuviste ahí pasar con y pasa esto unos años que tuviste hay algún que te dio algo de calor en la cabeza un saludo a sergio que quiso sacar a gijón de las catacumbas del automovilismo pero es muy ingrato a esta gente porque si les tiene que gustar te llevas palos por todos los lados de los que somos yo fui organizador de casualidad porque yo lo que soy es cundetero yo soy de estar en la cuneta el bocadillo y disfrutar de tal pero por cierto pasar pasar aquí pasa este señor y este el julio que organiza lisas cuando de julio dentro nada el 6 de julio el 6 de julio mira justo y eso es un trabajo yo también yo organizo un par de cosas y que nunca más que va yo que esto no va ya que dijiste lo de que eres cunetero voy a hacer una coña un chiste malo de esos míos y que se parece una carretera a la mano sujeta esto pues que hay una carretera tiene cuneta y cuneta mano marra cuenta es malo no bueno hombre yo sé de chiste malo deberías de ir a la cárcel por lo menos de la marina quien camaría se permite todo casi todo las paridas que digo bueno pues hoy a disfrutar si tenemos el número de la marina que es el 62 22 62 139 ese número es para un montón están informados siempre estamos así aseguramos que tenemos un oyente así que recordamos que se puede escuchar por radio san martín que a través de radio san martín también se puede escuchar no sólo por internet así que nada me alegro mucho que os vaya bien por ahí por nacional todo el día de viaje y la verdad que los números así lo dicen bueno pues nada a seguir así en esa línea y a ver si en vez de 5 del nacional tenemos 15 por lo menos no nos da los días de semana bueno jorge gracias por ese trabajo impagable impagable no luego te pagaremos una cerveza también que ahora apetece ya que los quiero más que el dinero tenemos pendiente también de hacer una dos mil postales de equipos bueno pues eso ahora un plano genital para que pueda pasar de la gente nada venga a todos bueno nosotros estamos ya comidos son las dos pero que lo vea yo las 2 y 20 estamos ya comidos y preparados no preparan que comer con mucha antelación para que luego nos tratas que las palabras porque empezamos a las tres y media eso es ahora todavía esto está así así y ahora vamos a ir perdón de ronda vamos a ir viendo cómo está esto una hora antes de que inicie la cosa eso es por aquí mira qué montaje hola saludar al camarín ahí está tenemos por aquí alejandro que alejandro pero alguno de estos serán ahora para este lado los visitantes por años por docking por viendo esto viendo esto ya me suena a mí ese color que está el equipo que pasa ya estamos antes antes de empezar ya tenemos problemas sí qué pasó pues el compresor de las levas marcha pero en la centralita no detecta la presión entonces las nuevas desconectamos el sensor y entonces esto se bloquea y si va detecta que hay presión y si van estamos haciendo ayuda y el tema de un apaño a ver si se arregla la cosa tenemos que abrir el otro día andorra hombre que estaban allí veña estaba rubén me habría gustado un poco lejos y como no voy a seguir el nacional achantado igual me animo pero no hay que echarle carreras a mario con él y con la pelea con villa ya la seguir de cerca a ver qué tal achatada seguramente sí bueno pues eso es buena noticia pues nada muy bien a ver si se soluciona esto hasta luego por aquí a mi tocayo y el gutiérrez que no está por aquí que yo lo vea no está miguel es bueno y ya estuvo el año pasado también sí aquí vemos a uno que ha andado por melilla todo seguido míralo aquí con la estatus como otros 3.000 locura es verdad que locura con david es una máquina vamos está daniel zember mudez y david son los dos que dan y los que tenéis más la página de david hill climb locura es un ahora hablando en serio para los que le guste la montaña es una fuente de información y datos muy buenas llamas siempre se entera de los primeros de lo que hay estamos hablando un poco de la época fórmula la antigua y todo eso muy bien en facebook no tienes algo más que facebook solo lanza está en instagram también es igual y en twitter hill crimen locura en los tres sitios que les canta bruto no david pues no sabía que había estado aquí con los días que ha visto si no por aquí no muy bien bueno y toque yo nada aquí me ha dejado caer por la tierra para hacer tanto miliano a ver a ver cómo se da ahora habíamos corrido ya dos años en el 21 y en el 22 nos llovió los dos años y hoy parece que a ver antes con tu padre a ver si no llueve y luego sobre todo que está la asfalto un poco roto aquí está el problema yo la pez que lo corrí fue en el 21 pero ya el asfalto por lo que habla con pilotos de otras épocas italian no es lo mismo claro se asfalta ya porque ya necesitas en el 22 el domingo quedarse con poco y tal conseguimos hacer un 18 o 5 la última manga el histórico de fórmulas el mejor tiempo de fórmulas de la historia santomiliano es un 209 de andrés vilariño con un reinar v8 exactamente y tú tienes un 218 587 y hay que poner muy en valor que desde aquí además le mando un saludo a nuestro amigo rafa guardiola rafa tiene hecho con el reinar f3 motor 1000 bmw un 215 un año rafa con los medios se corría hay que ponerlo en valor aparte que es una buena persona y amigo de la familia recordar ese tiempo que muy a tener en cuenta bueno y nada pues a ver que bajar de ese 15 ojalá terminamos suspensión hemos montado los tres amortiguadores nuevos en el coche y y nada hoy lo ideal sería haberlo llevado un circuito a probarlo a probarlo de hacer muchas vueltas y tal pero bueno habrá que aprovechar estas seis mangas y ver qué podemos sacar de ellos los anteriores estaban ya eran los que traía el coche en chances de ser y estaban están muy degradados y al coche no copiaba nada bien era muy difícil llegar y bueno pues a ver a ver si no llueve vale suerte luego pues nada seguimos la ronda a víctor que hable yo antes con el of the record que se vea eso es lo mejor de lo mejor decía mi vuelo si tenemos aquí el pequeño que tiene aquí aquí son pequeñinos todo el único que da la media es el equipo que tiene bueno hasta luego hasta luego a ver por aquí el porche de avia un señor que hace 10 años a ver aquí a ángel castro 10 años ángel que suena a mí de algo de aquí me suena de algo no que corría este con los cachos muy raros unos gt es siempre raros y con la escudería fue medio asturiano tenemos aquí medio nacionalizado para que volvemos pero no me he escapado a correr a otro sitio por ahí está unos añitos de la última vez fue aquí 10 años hace ya 12 pero bueno son muchos muchos efectivamente y como te dio esta locura realmente devolver y con un cm además y con tal a ver si cabes pero todavía no he hecho y nada mañana o sea ahora primero después de 10 años llegar arriba primero objetivo llegar a meta luego ya hablaremos el segundo objetivo ver un poco de que no a la cosa y luego ya habrá más tiempo para eso si luego ves que la cosa te gusta pero 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 no y mañana se haya esto con calma no porque luego si te precipitan mucho las cosas no salen y seguro que hay un montón de cosas que me acuerde un montón de cosas que son nuevas por lo menos el recorrido te suena desde hace años lo subiste unas cuantas veces y luego nunca lleva un cacharrín de estos entonces también luego todos son experiencias nuevas a ver cómo se sujeta como motriz a estamos ahora hablando de si poner calentadores o no inicialmente evidentemente no para ver un poco como funciona como tal pues si no luego las sensaciones son diferentes que digo yo que a lo mejor me gusta tanto tanto que lo vemos el año que viene en el nacional ojalá y con el streaming mirando yo aquí mis notas ya fuiste aquí quintos cada chip de grupo n en el 90 con por cierra de hace 34 años la verdad que en asturias casi todos son momentos en general por ahí hay otros sitios donde te dan las copas de mi amigo josé antonio que se las dan a los niños el que le gusta no pero las que se salían aquí el minero es una cosa muy bonita por ejemplo es una tradición yo tengo una de las del fito de las escaleras con la manzana tengo la manzana tengo tengo el trofeo en la sidra en la del gaitero que también es de allí de la manzana también tengo los trofeos que los tengo allí seleccionados que son mucho pues oye que a ver que se ve bien la cosa que te guste y que te veamos el año que ya veía tu sobrino también antes de que volver toda la familia otra vez él está buscando como siempre hoy yo con un histórico tú con un gt el salido con un semen la familia castro lo que pasa es que con el gt es ahora que hay tela si si menudo maquinario tú fuiste el primero que vino aquí que ha puesto todos los gts si si pues fíjate macho ahora lo que hay y el de javi me da un pep yo me acuerdo además cuando compraste el primer gt que fue el compra gt venías de la audi 4 total y fue comprar tu gt y empezaba a llover en todas las carreras te acuerdas que hubo un año que empezó de repente acabo de dejar el trasero total no llovía nunca compro un gt trasera más potente en agua aquí en narrate del pito como como cuatro seguidas que llovió no podías acelerar sin control de tracción hay 500 caballos motor central porque si te pasa con el porche pero con este además en cuanto se va a decir tu ángulo se repitieran también ahora a ver las fechas pero sería mala cosa más ahora con el streaming imagínate que está muy chulo estoy viviendo y los que lo hacen lo hacen muy bien la verdad me fijé y dije joder estos chicos sobre todo dicen el pequeñín este sabe algo de coches bueno ambos 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 lo hacen muy bien nos compenetramos y no lo había visto porque he intentado soy totalmente sincero desconectar del muño de la convocación total porque esto crea la edición entonces hace años me fui a ver un día de madrid y lo pasé fatal y dije no vuelvo a ver ninguna carrera ni envidios a veces que mi sobrino me decía mira mira este no lo quiero ver o sea para aquí algún vídeo del mundial de rally que sé que eso no lo voy a hacer pero algo de montaña es que lo puedes hacer el año que viene que haya mucha suerte un piloto sin coche sí no sin coche sin coche sin coche y uno con coche no más o menos está para allí ahí está ahí está david y daniel daniel otro daniel y otro david bueno qué cómo se presenta aquí bien bien se acompaña el tiempo ahí así así eh te pongo de ver ella hay que bajar de 2.27.2 que tienes aquí del año pasado ya estamos metiendo presión sí sí nada Dani es así ya viene con el papel la chuleta ya viene ahí con esto ¿cuánto? 2.27 2.27.2 pero no hace falta que lo hagas hoy puedes hacerlo mañana también para que vas ahí dos lunes el lunes no vale bueno habrá que intentarlo por lo menos bueno ando a ver a ver qué tal ¿tú qué? no hubo manera de llegar a tiempo no te dio tiempo no me dio tiempo está desmontada y hubo problemas a la hora de montar y desmontar al montar la falta de piezas sobran piezas desmontas 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 que es fácil luego a la hora de montar es complicado siempre me pasa a mí lo mismo aquí sobran tornillos así que nada así que nada pues a verlo desde aquí para la próxima sí a ver y llega pronto así que nada a ver si tiene buena suerte esta gente y sabe todo bien y sabe todo bien eso y a ver si no llueve vale bueno venga saludo muy buenas a mí me dicen que en esta asistencia que hay muy buen catering porque claro el piloto es cocinero perfecto de aquí del restaurante el carbón de Noreña o sea tenéis que ir a probar claro que sí callos aquí sí callos de Noreña información interesante sí señor bueno cuéntanos a ver y eso de debutar aquí y tal ¿cómo fue? pues nada ya me gustaba un poquitín así lo de correr y todo eso y nada de cara al restaurante pues también fue un poquitín digamos 50% ocio y 50% negocio claro entonces nada y también una manerina de promocionar el local y y bueno nada y de disfrutar de pasar unos buenos momentos además en Langreo aquí una carreterina que conozco buena gente y no sé poco más te puedo decir de hecho fijaros ya la promoción que le estamos haciendo nosotros del restaurante supongo que tendremos unos callos gratis si tenéis por ahí una tapina una tapina de orella fijo una tapina de orella fijo además que la hago ahí muy bien guisadina al estilo tradicional esto está esto está en el paseo Ferramo enfrente del kiosco la música si os dais cuenta paséis el ayuntamiento cerca de la guardia civil ¿no? pases la guardia civil a la izquierda pases el ayuntamiento y luego a la izquierda enfrente del kiosco la música un edificio que hay ahí de tres plantas de color azul estamos ahí desde hace cuatro años abrimos en pandemia si y nada dejamos una pata al bichu y fuera y seguimos ahí dando guerra y ahora a ver si podemos dar un poquitín de guerra por aquí hoy y hacer disfrutar a la gente que es lo que se trata y tú pasalo bien también si yo voy a pasalo bien la idea es seguir ¿no? si la idea es continuar a ver las sensaciones de hoy y de mañana y bueno y hacer disfrutar un poquitín a la gente el tiempo acompaña con lo cual con lo cual eso animo a la gente que venga y que lo pasen bien también que bueno que de hecho esto hace más casi por por ellos que por nosotros si el público y parte importante también de de lo que lleve el espectáculo sin público no habría espectáculo ya ya claro normal pues nada que lo disfrutes ¿eh? pues muchas gracias y ya sabéis si tenéis hambre el restaurante Carlos Noreña ¿vale? venga hasta luego ahí está yo yo bueno hasta luego aquí el de Joni y Mortera que no sé dónde está no está Joni por aquí bueno vamos a ver qué más tenemos por aquí a Corujo a Corujo a Corujo a Corujo 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 se nos escapa Corujo se nos escapa Corujo dónde vas Corujo dónde vas dónde vas que ya no vas a vernos un Apple Nacional no 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 qué bueno no tengo dinero tío ya eh tiempo no tienes tiempo no tienes tiempo falta tiempo bueno pero aquí tenéis aquí una manada de leones montada eh sí eh y ahora hay algún tigre también sí bueno tenéis la copa esta oye por lo menos también oye más alicientes y eso ¿no? también para luchar entre vosotros todo lo que sea competitividad un poco sana sí porque ganar en carrozados está un poco complicado parece ser ¿no? no, yo creo que no tiene que hacer conmigo ni el García ni el Villa tampoco eh que se prepare no, está complicado hombre con lo de Javi Villa imposible ya y bueno Javi ahora está García con el cartel con el cartel yo creo que si se rima el Hugo es el átomo del mundo pero aquí estoy el año pasado pero hostia yo no me arrimo ni a bueno por aquí lo haces bien habitualmente eh sí bueno a ver yo intento voy a intentar ahora lo que salga hay que correr me gusta eh Me gusta, me gusta esta y a mí es que me gusta lo rápido, me gusta las enlazadas y tal, no me gusta lo lento, lo conchono no me gusta. Si no, más allá del puesto, no, pensando en el tiempo, la llevas a un 35.4 que ya es un tiempo curioso. Pues yo, la intención mía, aunque sea el tiempo que hagan ellos, la intención mía es de bajar de 35. Ahora, puedo empeorar, pero la intención mía era bajar de 35. ¿Si aguanta aquí este amigo sin echar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y ahora ya cambió, antes daba algo de agua, ya cambió otra vez el tiempo, ya no da nada de agua, no hubo su tapa, pero no da agua. A mí lo prefiero, que esté seco. Sí, sí, bueno para todos. Aunque a mí el agua no se me da mal. Sí, pero el problema es que te ha sido hudoso, ¿no? No, no, eso es lo peor. No es bueno para todos, para nosotros también, que se nos mojan los altavoces. No, 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 no. Y puedo cañar tapándolos. Para todos, yo creo, para el público, para todo. Ya ha llovió bastante además esta semana, ¿eh? Joder. Ya ha llovió para, vamos, para una temporada, ¿eh? Ya están los embalses que se sale el agua. No, no, pues cayó bastante, la verdad. Bueno, pues que haya suerte y a bajar de ese tiempo que decías. Lo intentaremos. Vale, venga. Bueno, pues ahí estamos viendo Jajo, obras y construcciones. ¿Ese paga bastante? Bueno, no me quejo. Iván, Iván, ¿qué? Rodríguez Mérez. Rodríguez. Mira, hay Lutis, IRM. ¿Dónde está? IRM. Ah, aquí está. Talleres IRM Sport, este pago entonces, ¿no? Ese sí. Es IRM Sport principal. ¿Ese dónde es el taller? En Noreña. Ah, Noreña también. Ah, entonces irás a comer el carron, ¿no? Sí, claro, sí, amigo mío, sí, sí. ¿Qué tal? Y una sorpresa, no contaba que él iba a participar hoy aquí, la verdad. Y una sorpresa ahí de Aurelio, pero bueno, a ver si se divierte y lo pasa bien. Que te vio pasar el último a verificación, si había algún problema. Sí, tuve un problema con el carro, que me trabó una zapata de freno y bueno, no lo sé siempre. La última hora, problemas, pero bueno, llamé para que me esperara a mi tal y no hubo ningún problema. Todo lo suelto ya, ¿no? Eso, nada. Todo tiene arreglado. Bueno, anda. Pues nada. ¿Quién se presenta al equipo? Sí, hombre. Porque se ven en la camarina. Este es mi mecánico, Iván. A ver, otro Iván. ¿Qué tal? Muchos años con Oscarín, otro mecánico mío en el taller, Kevin, mi pareja, amigos de mi pareja. ¿Qué tal? ¿Y este? Futuro piloto también. El futuro fino. Sí. Yo soy el fino y soy el futuro fino. Ah, el futuro fino. Mira. Sí, señor. Aquí, juventud. Muy bien. ¿Y tú qué te llamas? Samira. ¿Samira? Sí. Muy bien. ¿Y qué? ¿Te gustan los coches? No. No mucho, me cago nada más. Bueno, esto. A ti sí. ¿Cómo te das tú? Adriana. Adriana, le gustan los coches. Bueno, pues a disfrutarlo el fin de semana, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a irnos de frente a Viñana, que aquí huelo yo marisco, algo tiene que haber por ahí, alguna cigalina o algo. A ver, ¿qué? Buen provecho. Cómo buena cosa. Bien. A por la copa esa, ¿no? ¿Cómo se llama la copa de León, no? Y voy a la copa pista o no, eso ya de casa. La banda León. ¿Eh? Sí, ¿no? Bueno, nada. Pues ahora disfrutarlo y que no nos llueva, ¿eh? Eso es. Hasta luego. 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 Bueno, mira, están aquí todos. La zona de los Leones. La zona de los Leones. Presumidos. ¿Eh? El de Julio Sánchez y Allí en de Alagro. Ahí estamos. Ya llegamos antes de las verificaciones, que vuelve también después de unos años. Esta es la parte de atrás. Este es el Economato. por la parte de allá es donde están otras asistencias y por aquí por la parte está y luego hay otras asistencias que están ya más a fondo debajo y del puente este de ladro y por aquí tenemos más el pirata del caribe el pirata del caribe de la prensa aquí nacional internacional el automovilismo es más o menos bueno anda bueno que este año estamos aquí a tope con esto a ver que vaya a ver el td y tuvimos ajustándolo un poquitín y tal y a ver qué tal se nos da a ver si no deja mucho humo negro no 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 tiene más que tiene una repro y nada más o sea no tiene más lo único que tiene trabajado y el chasis la frenada suspensiones gómez y bueno y a ver el piloto si 126 salimos en categoría 4 ahí con los leones en la copa y si hay una emoción ahí el coche no corre mucho pero bueno si alguno llega vamos apuntando y vosotros qué tal pasando el día trabajando vamos ahora las tres y media retransmitir que no sé qué hora es todavía tenemos tiempo aprovechamos para hacer aquí la ronda la gente que participa muy bien así que como la camarina da igual lo que dure vamos fuera por vosotros que dais tanta visibilidad y deporte y el resto de medios necesitamos hay que estar ahí al pie del cañón eso prestamos sí pues nada que vaya bien y suerte vaya bien y acabar todavía quedan para nada sin problema qué tal aquí a borja castellos exactamente para una temporada está de vuelta otra vez sí 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 ahí andamos a ver si hacemos algo este fin de semana que todos son seis mandos bueno pues nada a ver qué tal va el furito el incombustible el incombustible eso será una joyita hace años todo dios quería tener un xr2 ya quedan pocos ahora somos dos sólo corriendo con ellos los rojos además ahora vi por ahí común pues que se dé bien el fin de semana vale este año aquí en santo emiliano tenemos esto vamos a ver esa perrito hasta churros y aquí tenemos brc y yo sé que había una paella por aquí vamos a ver que no para ella no queda para ella y para él tampoco mira dónde están ellos acabó ya se acabó ya se acabó nada ya están currando ya y acabaste la paella bueno seguimos ahí está y ahora para el otro lado y los vehículos de la federación presidente recién renovado no bueno enhorabuena renovado ya otra vez al miércoles no no se sabe todavía si se sabe pero estamos en tiempo de reclamaciones pero si eres el único candidato no pero reclamar hay que cumplir los plazos son la ley la ley no es capricho está bien hasta luego y aquí pues esto el autobús de la papa que ya una vez enseñamos una vez en la subida a la plata de hace dos o tres años creo hay problemas perros y aquí está esto ya llegamos aquí hemos dado la vuelta a las asistencias de este lado hay otras están ya pero esa ya nos queda un poquito más lejos a ver con este señor con el hoy barra yo el fuego piloto del fleck y hace un montón de años ha sido vídeo de ovidio martínez el hoy mira ahí está vistiéndose estamos aquí para la guerra y preparándonos un poquitín para pasar ahí un poco los nervios la primera ya los quitamos bueno alguna vez sí que lo pasé pero bueno lo llevaba bien también que corrí muchos años ahí con el flecking para descanse con torios y bueno con alberto también sí sí con antonio 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 sí con antonio antes tuvimos no sé si fueron tres temporadas con el clio y bueno ahí anduvimos y con más gente y ahora al otro lado y ahora otro lado sí no bueno a ver estoy provisional porque el coche aquí que el mi sobrín que me lo cedió entonces tú también tú también sales que no este corre el león si él corre el león está corriendo león entonces bueno lo trajimos aquí para un día comiendo tranquilamente por qué no sabes a santo milán y aquí estamos siempre salen las calenturas eso no se pierde la verdad yo por lo menos no lo he perdido mira que llevo años porque empecé con hoscar en regularidad así que ya y bueno por si aquí a pasar hoy el día disfrutarlo luego a ver si te devuelve el coche pues nada ya nos vamos para arriba aunque no sea un poquito de tiempo así vamos reparando los todos preparados y está esto dentro de poco ya empezará más o menos poco más de media hora y aquí vemos el dispositivo de emergencias coordinados todos por mi tocayo ¿qué tal? aquí estamos otro año más al pie del cañón con todo preparado todo dispuesto pero como siempre esperando no trabajar eso ya se lo decía yo estamos antes que a ver si no ocurre nada a ella solo es que también yo es que casualidad ¿no? que es la única casualidad oye coincidió a ver que era porque estaba ahí eh yo estaba ahí al lado que no es por otra cosa eh bueno ¿qué? cuéntame el dispositivo que tenéis en principio tenemos aquí en salida un vehículo de intervención rápida con un médico y dos técnicos especialistas en emergencias nivel 2 luego tenemos una unidad de soporte vital avanzada un ovimóvil con médico, enfermera y dos técnicos y luego tenemos una unidad de soporte vital básico con dos técnicos equipada para si hubiese que hacer algún traslado pues hombre poder utilizar esa a no ser que el traslado sea suficiente envergadura que tengamos que utilizar la ovimóvil que en todo caso en ese caso tendríamos que parar lo que es el la carrera a la mano habitualmente este es el dispositivo que se hace en todas las pruebas del Campeonato Asturias ¿cambia algo por ejemplo para el FITO cambiaba algo? ¿había más o...? puede cambiar más y había en el FITO por ejemplo teníamos otra ambulancia intermedia y demás depende muchas veces en función del kilometraje de la prueba o en función de la peligrosidad que pudiera entrañar la carrera en sí y la gente va rotando ¿no? más o menos unas veces están... no, tú siempre llevas el... muchas veces tú siempre vas de piloto del R casi siempre casi siempre sí, sí, pero bueno, somos varios somos varios que rotamos intentamos no tener siempre el mismo equipo porque obviamente tenemos que homogenizar y demás y que hay muchas veces que coinciden distintas pruebas al igual que cuando antes salíamos en los buenos tiempos ¿te acuerdas? cuando salíamos fuera de la provincia bueno, yo vi en el Costa Brava hace unos años a Johnny con un R a Johnny va para allá, en el Costa Brava lo hacíamos, bajábamos a... íbamos eso, íbamos a Cataluña, bajábamos a Córdoba, los del Viejo, Alicante, Villa Joyosa, los de Galicia está un poco por ahí por todos lados ¿eh? sí, sí plantando la sabiduría asturiana sí señor, como tiene que ser pues eso, que estéis aquí quietos y no os mováis en todo, ¿eh? en todo el tiempo, ¿eh? aquí quietinos, ¿eh? ¿vale? que esa es la mejor noticia que podemos tener, ¿vale? muy bien, muchas gracias venga, nos vemos ahí está, saludar mira como graba, ahí a todos los coches que están bajando de esta primera manga, manga de entrenos que al final sí que se han tenido que mover estos de ahí, a pesar de que yo decía que a ver si había suerte y no se tenía que mover pero... al final ha habido una... hemos tenido una manga un poco accidentada, ¿no? sí, más ha habido dos cosas a la vez, ¿no? por un lado se ha salido Estrada, que ha caído un... en esa zona rápida al poco de salir, donde hace años salió Chemari ha caído por el talud, no le ha pasado nada, pero bueno, ha habido un susto porque han caído dos metros por abajo había que sacarlo, él está bien, pero lo han llevado por precaución al hospital, entonces claro, tuvo que ir a la ambulancia buscarlo y luego también por ahí, pues se puso un palo de espectador y también hubo que evacuarnos en la ambulancia o sea que aprovechando ese palo también se coincidió también un poco, un poquito después, mientras estaba en una ambulancia arriba, tuvo que llamar a la otra, entonces se lió un poco el tema fijaros que son las 17.37, y esto empezó a las 3 y media, poco más sí, sí, nada, apenas dos terminos al final, entre una cosa y otra, pues unas dos horas, ¿eh? o sea que la cosa... la siguiente manga empieza a las 6, a ver si no es tan accidentada yo pues sé que hay inconvenientes, en 40 minutos se acabó una manga, si no es problema, es que nunca se sabe, ya sabéis que toda la montaña es así habías comentado lo de Ector y también que tu... no, tuve una avería, por amor, eso me interrumpió nada, si parece que se paró y nada más por comentar más que nada los incidentes de esta primera manga, el resto han salido todos, de los 73 inscritos salían 70 y de esos 70, pues eso menos esos dos, el accidentado y el averiado, los demás todos, ¿vale? y siguen pasando por aquí, los vehículos, unos van para ese lado, y otros para este si me voy aquí, pues veis que uno está llegando ahí, la existencia, otro se va por allí, así está la cosa si alguien ha perdido una mini cámara, no voy a decir la marca, ni voy a decir cómo iba si alguien ha perdido una mini cámara, te voy a decir que es una mini cámara, ya doy una pista importante, ¿vale? pero si alguien viene a buscar, me dicen que es el mismo color y cómo viene y tal, entonces, bueno, estas cosas y cómo venía y no es la camarina, ¿no? que la camarina tengo aquí, yo trabajando, así que aquí está, ¿vale? que lo sepáis una amiga de la camarina, que tenemos aquí, en la zona de, por aquí en el autobús, o sea, el camión cuando venimos de viaje, en la zona de Villabao, por ahí, podemos hacer muchas veces paradas en un caerado, o a veces también en Oznayo, donde compramos una bonita quesada, ¿eh? o unos sobaos y el camino de venir por aquí en julio, y claro, ¿cómo me voy a resistir yo, aprovechando que ahora no tengo que hablar, ¿eh? a probar esta quesada, muchas gracias julio bajando de la segunda manga ahora, esta ha sido, esta ha sido más rápida, ¿eh? aquí no había ningún problema ahora ahora ha sido más rápido todo y, de nuevo, el más rápido ha sido Gaby aquí, con dos, eh, catorce creo que ha hecho, dos catorce algo ¿eh? dos catorce dos catorce ya nos vamos a la emocionante manga final esta jornada de sábado en la ciudad de Santomiliano en este momento Daniel C. Ambermúdez se va a hacer una excursión por las asistencias para que podáis ver in situ a la gente, ¿eh? el tío que hay por aquí por la carrera ahí tienes vamos allá sí, sí, ya estoy aquí, tenemos ya a primer protagonista por aquí ya que está más cerquita de nosotros pues empezamos por Eloy Barrallo que está aquí de vuelta a las carreras Eloy, ¿qué tal este regreso? bueno, pues el regreso, a ver, mucho tiempo en dique seco y está uno un poco silado, la verdad pero bueno, divirtiéndonos y pasando la tarde y bueno, hacemos lo que podemos, ¿entiendes? no pretendemos otra cosa, nada más que divertirnos y pasar el día así que eso lo quiero tú tantos años de copiloto, esto de hacer la hora de piloto es muy diferente, ¿no? por supuesto que sí, iba siempre al lado aunque hace siete años hice la subida aquí con un Silver de Garrido y bueno, aquí estamos, pasando el día agarrido lo teníamos por aquí, mira, aquí lo veo yo, aquí lo veo yo, a Pablo carácter aquí de como de team manager o qué ¿qué tal? buenas tardes no, no, estamos habiendo un amigo que siempre nos ayudó desde críos y no podíamos faltar ¿te echamos de menos aquí con la Wolf? pues la verdad que tenía idea de venir pero bueno, al final, después del golpe chiquitín que pegamos en Moncó estamos esperando que nos manden una estabilizadora hay que nos manden alguna cosa de la fábrica y vamos a esperar a ver qué hacemos bueno, va, alguna carrera hay que hacer más este año, ¿no? sí, sí, tenemos Ciudadina Ponte Novo y Enchantada dependemos un poco del fabricante están en PIC-SPIC y no están atendiendo mucho para nosotros ah, bueno, claro, que tal Wolf allí con Merli además, ¿no? tienen ahí un compromiso importante sí, sí, estamos de tercera fila con Corregón entonces va a tocar nos esperamos pues nada, te vemos en Enchantada seguro que sí, si no pasan a Raro, ahí estaremos ya tenéis noticia aquí también por el Campezo de España que tendremos a Pablo Garrido Enchantada que ya lo tuvimos en el FITO con esa bonita marqueta Wolf así que a ver si lo vemos enchantada y mientras tanto, pues sigo caminando y voy aquí a la siguiente asistencia aquí a Alejandro, que está comiendo algo y vamos a interrumpirle aquí un poquito Alejandro, ¿qué tal el cambio de Clio? bueno, pues bien, el momento bastante bien adaptándonos a él y bueno, un poco poco muy diferente este que el otro, ¿no? sí, bastante más diferente, sobre todo la agresividad y eso el otro es más de rally, si te es más de montaña, más de circuito, ¿no? sí, tiene más rabia, más elina, más suportura mucho mejor pues nada, te dejamos seguir ahí reponiendo fuerzas que le interrumpimos ahí, justo cuando estaba comiéndose un poco algo que hay que reponer fuerzas antes de la última manga que sea la que hay que darlo todo mientras tanto, pues seguimos avanzando por aquí y mira, llegamos aquí al equipo aquí con dos de las chicas participantes tenemos aquí a Shirley, que la pillamos aquí sobre la marcha y aquí al lado de Sumisubishi ¿qué tal va todo, Shirley? bueno, ahora mismo acabo de ver que sentí un ruido raro y acabo de ver que tengo el escape suelto pero bien, bien, la verdad que mejor ahora que antes estoy intentando hacer a la nueva electrónica que me está siendo muy difícil y ahora, bueno, Quintet va para subir y sube más cómoda, por lo menos que estos coches, el cambio de la electrónica se nota muchísimo, ¿eh? puedes hacer ahí, yo recuerdo de verlos en un banco de pruebas y el mismo coche, meter el ordenador y de repente pasar de 250 caballos a 500 sin tocar nada más que dos teclas ese es el problema que estoy teniendo este año que cambié la electrónica y me está costando muchísimo, muchísimo hacer mail el coche va mucho más agresivo da mucha más potencia en bajo y no soy capaz de hacer mail entonces ahora probé a subir sin van y mejoré bastante, mejoré 8 o 9 segundos entonces, bueno, imagino que el problema lo tenga yo y que me tenga que ir haciendo de poquito a poco o sea, a veces es un poco eso que más caballos no siempre es ir más deprisa no es más caballos fue porque cambié el turbo entonces, bueno, hubo que cambiar un poquitín la electrónica y sí que da un fin y la potencia más abajo entonces, bueno, parece que no pero parece otro coche completamente diferente al de estos años atrás la verdad que sí pues nada, Chile, a seguir ahí mejorando y a sujetar bien ese escape que no se caiga a ver, a ver qué hago ahí pues nada, dejamos aquí a Chile trabajando en el coche y seguimos aquí pues mira, de una de las pilotos femeninas aquí a otra Ángela que está ahí repostando vamos a pillarla aquí sobre la marcha con el repostaje bueno, tienes aquí un ayudante de excepción, ¿eh? sí, no falla ¿qué tal? ¿qué tal va yendo todo hasta ahora? bien, pues la verdad que contenta mejorando el tiempo del año pasado así que eso es positivo y todo bien y si eso lo veíamos que ya habías mejorado tu tiempo en entrenamiento o sea que hay margen ahí todavía de mejora o qué a ver, espero que sí espero que sí, sí, sí creo que lo clavé el tiempo de los dos a ver si bajo un poquitín más ahora espero, sí, sí estamos por ahí algún momento todavía pues nada, Ángela que ya sabe dónde va a mejorar así que vamos a ver luego la siguiente manga hasta dónde puede llegar gracias la dejamos ahí llenando un poco de gasolina ya sabéis que aquí en la montaña pues hay que ajustar no hay que echar más rosina de la cuenta que luego el peso se nota que te suelen reportar lo que necesitan justo y nada más en cada manga mira, veo aquí un piloto que ha ganado aquí varias veces y claro, lo tenemos aquí de aquí de jefe de equipo a Óscar, ¿no te dan ganas de subirte? pues la verdad que sí, no te voy a engañar sobre todo si estoy en casa no me lo he hecho tanto en falta pero ahora estando aquí la verdad que me vienen recuerdos muy buenos y nada, la verdad que sí me gustaría estar corriendo pues hay que verte en alguna fase montaña porque últimamente ya los rallies además la montaña la tienes un poco dejada de lado, ¿eh? seguro, seguro que sí además la montaña fue algo que siempre me gustó mucho te lleva mucho menos tiempo que los rallies y la verdad que sí cualquier día estaré en otra subida y sobre todo aquí en la de casa en Santo Emiliano que tengo tan buenos recuerdos y cualquier día, cualquier año estaré aquí te cogemos la palabra, ¿eh? a ver cómo te vemos y tenemos aquí al equipo que están aquí todos vamos a estar por el teléfono no vamos a interrumpir la conversación a ver aquí que ya acabó ya acabó Ioni que no nos falla aquí todos los años un año más por aquí, ¿eh? ¿y qué? ¿que no se ve el tabaco o qué? no nos pasa nada aquí no es zona de los fumadores ¿cómo va todo? bien, bien, de momento bien bueno, bajamos ahora hicimos 2,46 antes hicimos 2,58 bueno, adaptándonos al coche porque ya ves desde el año pasado nos lo volvimos a coger igual ahora a ver si atacamos un poquitín más y nada, muy a gusto con el coche y con todo la verdad que es una experiencia muy buena siempre con coches estos de Óscar tú ves un poco eso un año cada año el mismo coche un año después ver ahí si vas mejorando cada vez un poco más, ¿no? sí, sí, y con este año hacemos 22 veces que subimos santo humiliano 22 años subimos santo humiliano o igual con nueve o diez montones diferentes y bueno, bien, bien pasando los tiempos cada año más y bueno, bien vale pues eso es un poco lo que hablamos a veces de la montaña de la lucha personal lo de decir no, ya no es una posición más arriba o más abajo sino el hacer un mejor tiempo y en ese caso pues Johnny en eso está todos los años pues con este en las últimas temporadas con este Fiesta R5 del equipo de Óscar Salk que está aquí Óscar pues el jefe de equipo encargándose de todo y ahí lo vemos ahora por ejemplo con un piloto nuevo debutante aquí que está contándole sus sensaciones a ver, sensaciones de debut debuto absoluto aquí de Yeyo en montaña ¿qué tal? muy buenas mucho calor pero muy buenas sensaciones, sí cada vez mejor a ver si mañana podemos mejorar un poquitín más los tiempinos y nada, encantado la influencia del público y aquí dándonos ánimos que tenemos aquí a la juventud que es lo que nos da ánimos piloto de karting ah, o sea que ya tienes en la familia ya empiezas tú y amigo y amigo y hijo de unos conocidos pero va a dar mucha guerra apuntar este nombre ¿cómo te llamas? Alejandro Alejandro y eso, disfrutando que es de lo que se trata en su debut absoluto en competición primera vez que se sube a un coche de carreras y lo hace pues, oye, a lo grande aquí en una prueba importante como es Antomiliano y con un CM lo cual pues siempre son sensaciones especiales este tipo de vehículos que son coches muy espectaculares de ver y también de conducir estamos aquí acercándonos al coche de mientras hablamos al TCR de Hugo que vemos aquí al equipo muy atareado así que no vamos a interrumpir ahí a Hugo que están modificando aquí están sustituyendo alguna pieza problema probablemente ahí en el turbo que están sacando ahí las mangueras así que veremos a ver si si nos puede comentar Hugo un momentito si tiene algún problema o... Hugo, ¿hay algún problema por ahí? pues sí, tenemos ahí un problemilla que nos suelta nos suelta una... una manguera del intercooler y... pasando... antes de llegar a la primera horquilla luego el coche ya no corre pensábamos que era un problema de otra cosa pero bueno estamos aquí ahora con un término a solucionar a ver si tiene solución porque está la cosa interesante con Javi, ¿no? sí, bueno, bueno a ver ahora fueron mangas de entreno que seguro que la gente todo eso guarda sí le fastidia porque vamos con problemas y creemos que podemos hacer un buen tiempo aquí en nuestra carrera sí, porque esta puede ser la que sea mejor para este coche, ¿no? puede ser, sí son coches de circuitos esto al final es un poco más lo más parecido a un circuito de las subidas que hay aquí junto con Ivia que son así... que son así... amplias y de velocidad pero bueno llevamos todo el día a respirar ese pequeño problema que no... no acabamos de ir a un segundo coche bueno, pues nada a ver si idáis con ello y venga, suerte muy bien, gracias pues ahí está Hugo intentando resolver ese problemilla que les está dando guerra y aquí al lado pues tenemos aquí al Red Bull a Jonathan Pezón Jonathan aquí el equipo Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez y Jonathan Pezón ¿qué tal va todo? bien, bien de momento bien planteando un poco la carretera y... y a ver ahora que ahora empiezan las oficiales de verdad estáis ahí en la pelea en la clase con buenos tiempos, ¿eh? sí, sí a ver cómo se va dando a lo largo del día pues aquí está Jonathan mientras habla con nosotros está ahí también atendiendo su propio coche ya sabéis que estos equipos pues muchas veces el piloto es también la asistencia, ¿eh? y en la camarina veréis aquí a unos futuros mecánicos limpiando aquí los neumáticos del TCR y dejándolo impecable quitando entonces las piedecillas que se quedan pegadas a la goma eso ya lo veréis en la camarina y cruzamos enfrente y tenemos de momento al líder hasta el momento aquí a Gaby Gaby ya mejorándose con lo que tenías con bastante, ¿no? o sea que había margen, ¿eh? contento y preocupado a la vez tenemos problemas de embrague está ya en las últimas no sé si podrá acabar la carrera pero me voy muy orgulloso con este tiempo gracias a Dios y a todo el equipo me emociono hasta ahora de ellos no sabéis lo que pasamos para correr nada, hicimos un 2-14 que yo que soy ya sé que soy muy friki de la historia de Santo Emiliano en Fórmulas el segundo mejor tiempo de la historia de Fórmulas después del de Andrés Vilariño con el Reinar V8-3000 gracias a Dios ya el equipo de verdad y no sé si podemos acabar la carrera pero bueno, hemos salido estas dos mangas con neumáticos si os digo de cuando son ahora vamos a montar ya para las oficiales unos Pirelli que teníamos de la plata mejores esperamos poder bajar un poco pero es verdad que como son unas medidas delanteras diferentes la entrada al vértice de las curvas me puede sorprender y no quiero pasarme que es una carrera que será muy rápida me daré las gracias no sé si podrá acabar pero bueno pero un arma que estoy emocionado lo que pasa se sufre mucho pues nada Gaby a ver si se puede resolver ese problemilla porque tenemos ganas de verte eso con gomas ya más rápidas y intentar eso ir bajando más tiempos gracias pues ahí queda Gaby con su equipo que están trabajando lo veréis en la camarina mientras estábamos hablando con él y están pues ahí todo el equipo empezando por el padre que está aquí limpiando que queden las alas impecables gracias como siempre hacéis un trabajo magnífico y hoy estamos contentos porque bueno Gaby está aunque tenemos un problema te dijo él si de embrague pero bueno se hace lo que sea y punto ahora Gaby ahora este Javi a poner las cosas pero bueno es normal gracias nada pues aquí Víctor Abraham que estaba ahí trabajando en el coche de su hijo y con ese problema que nos comentaba Gaby del embrague que veremos a ver si lo pueden resolver y con gomas ahora mejores en la manga de carrera pues a ver hasta dónde pueden bajar y si pueden mejorar ese crono de 2.15 que ya era un crono que para Gaby ya le dejaba satisfecho y mientras tanto voy hablando me acerco aquí a dos veteranísimos que hacía mucho tiempo además que no veíamos aquí a Juan Joabia y teníamos ganas de verlo y lo tenemos aquí y lo entrevistamos en directo que lo hemos pillado aquí aquí te pillo aquí te mato Juanjo claro eso lo que hacía eso lo que hacía yo cuando era joven eso no libraba ni el apuntador Juanjo que tal este nuevo Porsche bueno pues es bueno me hace falta tomarle un poco a la fierecilla esta pero va muy bien es un coche osea los Porsche es fácil de llevar pero bien bien vamos mejorando un poquito gracias aquí a Moncho que me enseñó ayer cuatro trupines y me dijo tú de izquierda a derecha digo no me mientes mucho la izquierda es que claro me pusiste ayer a izquierda es que me mientes este matar con la izquierda con la izquierda yo soy de derecha bueno pero bien pero más bien el coche va muy bien si te lo crees esto va rápido esto corre mucho esto corre mucho claro pues estos coches aparte ya de la potencia porque este es el último modelo el 222 que tenía un motor de cuatro litros o más cuatro litros es 2023 el año pasado es la segunda carrera que hago que aparte de la potencia también el tema de aerodinámica y chasis paso por curva que han mejorado muchísimo el control de tracción que tienen el ABS el coche con buenas manos esto corre mucho esto nos ha comentado el año pasado Jordi Gatch en Nacional tiene un GT3 R y también tiene uno de estos el tema de la electrónica lo que se puede hacer con estos aparatos es con la electrónica te lo puedes imaginar lo que lleva esto así y se nota además es que se nota el ABS tiene las cosas que tiene el control de tracción esto, lo otro muchas historias lo único que tiene malo es el piloto que es un cadáver un cadáver se trata de divertir y disfrutar ¿no? están disfrutando de ello ¿no? pues ya está lo pasamos en gracia pues ese es el objetivo lo más me gusta a mí es lo único que me gusta esto esto como decía alguien es lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta efectivamente así se sin ropa hay otros temas estamos ya perdidos bueno Moncho ¿y tú qué? ¿no te dan ganas aquí de subirte? que te lo deje a dar una vuelta mucha envidia sí, un poco un día sí que me da sí, pero bueno no también se está bien aquí abajo criticándolo también se está bien abajo es más fácil ¿eh? más fácil menos riesgo y lo pasas también bien pero bueno a ver a momento este año creo que no haga más y seguiremos con esta gente entreteniéndonos un poco aquí te tenemos de asesor exacto manager de asesor que no puede estar alejado de los coches sea de una forma o de otra y mientras hablábamos con Moncho damos la vuelta y tenemos detrás aquí la asistencia de Daniel Artigiello con el Silver se están aquí cambiando neumáticos como todos lo que hablábamos ¿no? de las mangas de entrenamientos todos con gomas usadas de estas que hay que ir aprovechando y ahora ya llega la manga de carrera y bueno ya hay que afinar un poco más poner gomas mejores y aquí está Adrián estudiando los tiempos y viendo hasta cuándo va a bajar ¿ya tienes calculado cuánto vas a hacer ahora o qué? estamos ajustando todavía no está la cosa a lo mejor día hoy no sé parece que patinamos bastante a ver si lo corregimos y podemos en esta correr un poco imagino que también llevaréis gomas bastante usadas ahora que para la oficial ya cambia ¿no? sí, exactamente tenemos una rueda más vieja y ahora pondremos algo mejor no voy a estrenar ni mucho menos pero pondré una cubierta con tres o cuatro pasadas ahora mismo que la que llevamos pues tiene entre ocho y diez pasadas pero bueno a ver claro que tú tienes que usar la cabeza y no calentarte y decir oye voy a intentar pelearme con Benito o tal tú en el campeonato es lo que te interesa sobre todo ¿no? exactamente yo sinceramente vengo hoy aquí a pasar el día hay que venir porque hay que venir pero mi intención es el campeonato lógicamente y cubrir el día coger algún dato y paso paso seguir muy bien que vaya bien Adrián pues eso Adrián con calma con cuidado y pensando en los puntos ¿no? que él tiene que usar la cabeza y no intentar pues ir más allá de lo que a lo mejor sería razonable pensando en eso en que él su objetivo este año es el campeonato de Asturias en la categoría 2 en la que es el claro líder ahora mismo ¿por qué? y vamos aquí por la asistencia de... vamos a ver si veíamos a Ángel Castro pero no lo vemos ni a David Cabanas tampoco tenemos por aquí a ver si encontramos alguno están por aquí escondidos ¿no? se nos han escapado ¿no? ah están aquí en la zona de Oscar pero si la miro y vamos dando la vuelta aquí alrededor mientras tanto a ver si encontramos algún protagonista si están todos por aquí mira veo aquí Ángel precisamente a ver Ángel ¿qué tal este estreno? aquí esto es como estás de debutante después de los años de debutante ahora debutante de CM ¿qué tal? sí sí debutante total bien bien voy probando cosas voy haciendo me voy enterando de lo que va pasando que ya es bastante y bien poquito a poco vamos bajando los tiempos iniciales y bien no me puedo quejar como primer día está bien sí porque además el primero primero porque nos decías que no hayas probado absolutamente nada ¿no? los primeros kilómetros para ver cómo además el motor lo han hecho ahora de serie y tampoco le quiero romper el primer día entonces voy con cuidadismo o sea y a ver qué sale al final poquito a poco eh no tengo ninguna ninguna expectativa para esta carrera sencillamente bueno entrar en la dinámica de la competición que ya es que ya veo ahora o sea que bueno ¿y qué sensaciones te deja el CM que es muy diferente imagino a lo que has llevado hasta ahora ¿no? sí lo que pasa es que escucha como hace tanto tiempo que no corro ya se me ha olvidado lo que llevaba antes ¿no? entonces sí tiene cosas pues muy peculiares que no es lo habitual se sujeta mucho va muy pegado al suelo cuando levanta se queda parado prácticamente que las energías no existen como en un coche habitual hay que acostumbrarse mucho a de momento a esto para llevarlo deprisa yo creo que se puede pero con un tiempo con un cautela pues nada seguir progresando y seguir disfrutando de ello muchas gracias Dani nada a ti pues ahí está Ángel en este retorno pues como 10 años después sin haber competido nada volver otra vez a las carreras no es fácil pero bueno ahí está él poco a poco pues cogiendo cogiendo ritmo y cogiéndole un poco el aire al CM que es muy diferente él estaba acostumbrado pues a vehículos carrozaos siempre el Ford Sierra que empezó en el año 90 aquí en Santo Miliano la época de los Audi 4 super turismos que fue de los protagonistas que empezó a España en aquella época de los super turismos con uno de los Audi 4 del equipo de aquella que era el equipo B9 Racing el de Fomona y luego pues con los GTs con el Toledo GT con el Cupra GT con una serie de de vehículos potentes de propulsión trasera pero muy diferentes como decía sobre todo el tema de inercia de pesos no tiene nada que ver un GT de aquellos pues con estos con este CM que lleva ahora con el Tálex mientras tanto vamos comentando vamos avanzando aquí por la parte de atrás del economato y a ver si encontramos por aquí algún otro protagonista con el que podamos hablar están yo creo que casi están viendo que están poniéndose ya el casco para arrancar así que casi voy ya entonces despidiendo y dirigiéndome al puesto de comentaristas para no llegar tarde a la salida porque veo aquí por ejemplo a Longinos que es de los primeros que tienen que salir y ya se están poniendo aquí el casco y el CAN están ayudando para ajustándoselo ya para tomar la salida así que vamos a dirigirnos también nosotros a la zona entonces de comentaristas y seguiremos en en otra pausa pues hablando con con más pilotos y enseñándoos más detalles de por aquí de la zona de asistencias que siempre está muy animada y muy concurrida voy a ver si pillo a alguien de la que voy de vuelta y si no pues ya me dirijo ya por ahí pues mira tengo por aquí tengo por aquí el ganador del año pasado que lo echamos de menos o sea tú sabes lo que hay bajar con el mosquito aquí este señor que está de pantalón corto de turista yo quería verte con ellos ahí peleando Albino hola qué tal cómo estáis te echamos de menos las carreras este año qué pasa bueno en cualquier momento podremos volver otra vez en el momento un poco de descanso viene bien esto ya sabes cómo va me planteé este año no sé si al final haré algo o no haré nada pero bueno estos próximos meses no tengo intención de hacer nada pero bueno viendo aquí un poco esta maravillosa subida que tenemos aquí y nada disfrutando un poco de verlo de la hora que también se pasa muy bien pero no te da el gusanillo bueno si te desayuno ahora mismo ahora mismo no pero seguro que en un momento o otro me dará eso es evidente esto nunca nunca se pierde pero los años también van pasando aquí tenemos a Albino eso de momento aquí asesorando a los jóvenes Arcais ese problemilla que teníais ¿resolvisteis por fin? si hemos hecho ahí una solución temporal y parece que hasta ahora va bien y ahora que va bien ¿hasta dónde podemos bajar allá? la verdad que me estoy acordando mucho de Joseba porque ayer hablé con el portero y me dijo santo miliano es una subida que cuesta ir rápido y a ver mi sensación dentro sí que es verdad que abajo las rápidas tengo margen pero arriba mi sensación es que voy rápido pero bueno el tiempo tampoco llega a ser del todo bueno muy diferente que con el CM ¿no? con esta subida con esta marqueta sí aquí es la primera vez que veo con el CM no he llegado a correr pero bueno la marqueta pues eso es mucho más estable y la verdad que más cómoda para conducir pues nada seguir afinando y bajando tiempos y para mañana sobre todo eso es esperemos que sí gracias nada dejamos ahí Arcais que por lo menos ya resolvieron ese problema que les había preocupado por la mañana y están ahí pues progresando y con esos consejos de Joseba que conoce bien esta subida así que ya nos dirigimos al puesto de comentario de comentario vale pues tenemos ya al cero el 2 de cero circulando y el cero aquí preparado para salir en esta manga que queda que es la manga de carrera ya la carrera la carrera 1 de todo el fin de semana así que ha estado ahí Dani entrevistando a un montón de gente que se verán también en la en la camarina que no hay novedad pues el miércoles estará lista más o menos a ver así que aquí está todo preparado para que esa última manga a ver que vamos a darle aquí la emoción que que hay entre las diferentes clases porque bueno aquí damos emoción a todo eh Dani espera un momento que es importante que te abra el micro si si no me abres el micro por mucho que hable no se me sale el cero mira justo eh calculado que es lo que decíamos que en la montaña lo que hablamos como en algún piloto que hay muchas guerras una cosa es la clasificación general lo de cada categoría cada clase y luego simplemente eso el tiempo personal de cada uno el ir mejorando ese tipo de cosas que muchos tienen su propio reto pues en su tiempo del año anterior o incluso entre amigos peleándose entre ellos a ver quién queda mejor hay muchas peleas dentro de cada carrera eso es bueno pues vamos a prepararnos para lo que viene y esperemos que sea tan rápido como la manga anterior a poder ser y de la categoría 2 Gaby Gutiérrez Siegris con el Tatus F3000 en 2.13.990 a casi 140 por hora de media eh 140 por hora de media no está nada mal en esta carretera con esos baches que tiene y con un fórmula y pegadito a 34 milésimas Javi Villa con el nuevo BRC205T con el que lidera la categoría 1 también cerca de los 140 de media con 2.14.024 tercero estamos hablando de 34 34 milésimas 34 milésimas milésimas si si 34 milésimas de segundo es la diferencia le ha recortado Javi en esa parte final si si porque estaba casi 5 segundos en el en el intermedio se le ha recortado 5 décimas digo 5 segundos 5 décimas por dios 5 segundos 5 décimas medio segundo me mezcleo una cosa con otra tercero absoluto segundo de categoría 2 César Caixordocki con la nueva NP03 de motor 1000 atmosférico en 220 181 cuarto Adrián Artidiello tercero de la categoría 1 en 224 582 que lidera los CMs por delante de Benito Pérez en 225.1 y de David Cabanas en 225.6 luego está séptimo con la norma el cántegro Miguel Gutiérrez en 227.1 octavo milenarias con el BRCB 49 de Benito Pérez del año pasado en 228.6.41 noveno primero digamos del resto de carrozados a efectos de Camato Asturias pues el primero en cuanto a la lucha por el título Javi García con el Mitsubishi en 233.012 décimo tercero de la categoría 1 primero entre los SEAT León Antonio Corujo en 236.295 un décimo con problemas mecánicos Hugo Piñera que ha sido cuarto de la categoría 1 con 237.098 a 4 segundos de su rival en la lucha por el título de Javi García y do décimo segundo entre los Leones quinto en la categoría 1 Antonio Rodríguez con 237.6 precediendo a Juan Coavia que va mejorando en cada salida con el Porsche y ya está sexto de la categoría con 238.6 en las diferentes clases la lucha está sobre todo en la clase 5A y 5B tenemos en la 5A a Juan Rodríguez Marco con el Peugeot 106 247.4 y segundo Iván Rodríguez Méndez con el BMW a menos de un segundo a nueve décimas con 2.48.3 en la 5B hay menos diferencia aún lidera Héctor I Hector Iglesias con el 106 en 2.42.6 y le sigue a menos de medio segundo Jairo Pérez con 2.43.0 tercero Jonathan Pezón con Peugeot 106 en 2.44.8 y en la 5C la diferencia es clara a favor de Elitri de Raúl Braña con el Saxo que encabeza un quinteto de Saxos el que el segundo es Francisco Javier Pardavila con 2.53.9 el tercero y Mandola Andoni Valle con 2.55.9 o sea que esas son las posiciones ahora mismo después de la primera manga de carrera con la que se ha completado la jornada del sábado y mañana tendremos otras dos mangas más de carrera que en función de cómo estén las condiciones pues pueden ser las dos mejores o no ya veremos cómo está el recorrido que resumiendo en la categoría 1 el más rápido Javier Villa el segundo Javier García el tercero Antonio Corujo y en la categoría 2 el primero Gabriel Gutiérrez el segundo Arcai Zordoki y el tercero Adrián Artidiello exacto que son los podios de las categorías al término de esta jornada de sábado así que nosotros Dani vamos a ir cerrando el chiringuito exactamente porque es sábado sabadete y hay que disfrutar un poco de la vida también hasta aquí eh la jornada de sábado vale ahora buenas fotos bueno disparaste ahí a todo lo que se movía lo que se movía desde luego como siempre pues así ha quedado la cosa eh como acabas de decir y nada mañana más vale venga hasta luego te dejo ahí con los servicios médicos ahí estáis viendo a Daniel Cian Bermúdez hoy es el domingo es Santo Emiliano ¿qué tal Dani? está la cosa un poco dudosa pero de momento aguanta vamos a ver si resiste así bueno este es el equipo de emergencias que tenemos en el día de hoy y tenemos por ahí a la prensa entre ellos a mi hijo que van a subir a ver si lo grabamos ahora pero primero queríamos enseñaros a Javier y de paso porque cuenta tú quién es Javier ¿qué tal Javier? muy buenas cuéntate tú quién es Javier Dani me pillas un poco así que hombre de TV Motor ¿no te acuerdas? ostras claro si si uno de los dos cámaras el padre de Asier el padre de Asier el padre de Asier ah que lo pillas raro pillar a Dani si lo pillas estoy todavía dormido el padre de Asier que estuvisteis ahí grabando para TV Motor anda por ahí por el mundo TV Motor si si TV Motor así que le mandamos a Asier un saludo eh venga que está por ahí en cosas de altura me dice el padre no voy a decir nada más vale gracias bueno y tú por aquí sigues ahí con la afición si si me gusta y más que nada para mandarle el recuerdo para que lo tenga pues ahora de paso te va a ver también y nos veas nosotros también muchas gracias hasta luego así está la cosa estos son los vehículos donde va a ir la prensa creo ¿no? si si donde están aquí metidos a ver a ver la prensa tenemos aquí a la prensa míralos aquí a mi hijo allá hoy allá y mortera cuidado Iván que vas aquí con gente de categoría eh yo también lo soy veteranos 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 del Vietnam así que a ver bueno seguimos por ahí vamos para allá así está esto vamos a ver la hora que es son las 9 y 11 o sea que nada 20 minutos más o menos esto es lo que se ve desde aquí ahí va el vehículo de Hugo Martínez Piñera todo por aquí ya preparado ahí tenemos a vamos a escondernos ah ahí está César ¿qué tal César? buenos días preparado para disparar? sí señor en el buen sentido la palabra para disparar a ver a ver si no nos llueve efectivamente está chispeando y esta gente las humedades de que quede así y no vaya más eh bueno venga hasta luego y aquí tenemos la hora oficial que son las 9 y 12 y todo preparado ya para iniciar esta primera manga bueno vamos a ver el dispositivo médico de hoy que cambia el de emergencia respecto al de ayer algo no? cambian algunas caras cambian algunas caras sí hombre eso por supuesto igual de profesionales caras nuevas veo que ayer no estuvieron sí tú ayer tampoco Johnny eh vosotros sí yo sí yo no tú no tú también hoy nuevo no? hoy sí bueno a ver qué tal se os da la cosa a ver si tenéis más suerte que los de ayer y estáis aquí quietos eh que ayer hubo algo de movimiento y por aquí caras que ayer no estuvieron sí bueno algunos tuvieron tú estuviste pero tú no eh tú estuviste también no ah tú vecino mío eh vecino de frente de mi casa que sí ahí lo tienes bueno venga Hugo no? es que me acuerdo bueno pues nada espero que quietos hay hoy eh que no hay ningún problema así está la cosa y nada en breve empezamos 228 276 para Adrián oye Benito ha hecho buen tiempo eh ha sido el más rápido de todo el fin de semana mejor que sí ahí ya le acabó ahí el tiempo es alto lo subió de la mano que ya le vinico esto ya es un poco más escorde a lo que debería hacer hoy en los especiales que me imagino que que ya atacará con más con más intención de buscar pues te vas a poner ese día que le mete a Miguel Gutiérrez 226 476 ahí 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 a Sassi con quien está Sassi cuéntame cuéntame con quien está Sassi no subo con con Alberto Zapico un gran amigo Alberto Zapico fotógrafo estudiado en la carrera amor a Langreo sí todos los eventos que haya en Langreo sea autobuelismo sea ciclismo sea baile todo allí está Zapico con su capa por afición sí señor sí desde que hace cuántos años 12 12 años ahí dándole a desde que ah sí pues mira otros van al bar otros al parque no 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 yo llevo la fotografía o sea que no tengo aquí fotos de lo que te la creo de lo que quieras estas fotos que nos hizo hoy aquí de noche ya están ya están ahí ya están mandadas pasaje muy bien muy bien pues nada todo lo bueno eh vale gracias tenemos a Iván ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Iván y Mari para el año que viene la plata ¿no? Iván convéncela que sí que haga la plata si bueno ¿cómo va la cosa? visteis algo hablamos ¿vale? si tenéis un montón de pilotos ¿eh? alguno hay había 10 inscritos mira manda más tú manda más pero vamos a ver pero bueno vamos a ver bueno está bajando eh está bajando ya va grabando adiós 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 ahora ya voy ya voy vamos a hacer camino hasta la zona de asistencia si aquí están los de BRC esperando a que lleguen los coches y nosotros nos dirigimos a la asistencia que está debajo ahí del puente la de los equipos sobre todo de las clases 5-20 que es donde están prácticamente todos y vamos vamos avanzando por aquí mientras llegan los participantes por esta zona del Economato donde hay parte de los equipos los que tienen montajes con camiones y que ocupan más espacio están en esta zona y los que vienen ya con coches más pequeños pues están en en la otra sucesa aquí ya la pone más que dos que tiene aquí la zona de asistencia aquí a mi Jorge Rodondo vamos vamos avanzando exactamente si aquí estamos debajo del puente justo debajo del cual espero que no se le caiga nada que nadie quiere nada por la ventana del coche según pasa por dentro de la autoria que no está en ti y tenemos aquí lo venido con la camina a Raúl Barayalice que está ahí cambiando neumáticos que es el líder de la clase 5-C y pues ahora que acaba ya de atornillar ahí de apretar bien que es lo más importante pues ya le vamos a preguntar que tal va el fin de semana que de momento con tiempos muy buenos si, si la verdad que tiempos inmejorables no se puede pedir mejor o sea no se puede pedir mejores tiempos no hay más donde sacar no hay mucho más donde sacar pero bueno bien la clase la tienes más o menos dominada de diferencias importantes si, ahora en entreno salimos a a atrantear a atrantear a atrantear un poco pero bueno a las manos sociales a ver que ir un poco por el sitio como bien intentar hacer el tiempo de ayer que se conserve así se puede bajar algo lo de ayer poca cosa pero bueno vamos a intentar nada Raúl Barayalice que está dominando esta clase de 5-C y al que le deseamos suerte para su última manga y seguimos por aquí muchas gracias por aquí de ronda de un saxo a otro que los saxos están dominando esta clase y aquí pues está Roberto dándole de beber aquí al saxo que tiene un poco de sed y hay que echar la gasolina y sabéis aquí en montaña no se desperdicia nada hay que echar 35 pavos ahora hay que echar que he gastado mucho o que? un millón ni para tal 35 eurinos hay que echar un poco ahora de esto para que suba porque igual queda un poco tirado pero subí en reserva y por lo menos para caguar es que eso a veces a veces de apurar para que pese menos no merece la pena no no que va me engorde 11 kilos imagínate para apurar el otro semana nada nada porque estoy un poco justo y tengo miedo al picar tanto para arriba que me despedido o algo entonces voy a echar un poco para evitar problemas y nada a seguir entonces nos quedan dos como demás que tal va el fin de semana bien la verdad que estoy muy contento que tanto hay cositas que hay que hacer al cochin lo poco que se está haciendo ahora va bien entonces ahora vamos a pasar a otras cosas del coche que tiene como el puente que tiene algures pero bueno esto lleva todo un proceso que tiene que ir poco a poco yo no puedo yo al final el dinero da lo que da y yo tengo que ir poco a poco ahora si es verdad que el motor va fiable no falla no hace nada eso por lo menos ya no tampoco va ni nada entonces eso al final como ya se está solucionado vamos a ir poco a poco a poco a otras zonas ahora el puente luego cuando se pueda una cajina y que el coche como ahora sea es gasolina la balu y poco más yo con eso ya me conformo no quiero más y este año te veremos también de copil alguna de históricos aparte de lo que está saliendo por ahí también con Jairo la verdad que lo tengo un poco apartado lo de históricos este año la verdad que a ver ya todo el mundo tiene su copiloto o tiene reservas si no tiene el copiloto al final yo después de que falto pancho pues poco más salí y la verdad que tengo un poco apartado lo que me haya salido en tierra que estoy con la copa micra de tierra y asfalto con Jairo en lo que corra y alguno que siempre te llama para alguna historia y nada con eso ya creo que por el año llevaré este año ya con unas 16 carreras tampoco está mal o sea que la cosa va bien o sea que te has ocupado de todas formas al final todos los años haces un montón de carreras tú si al final raro que baje de 18 la verdad que sí y entre eso al no correr histórico se ha bajado un poco más la media pero si es verdad que por ejemplo al salir en la tierra pues ya son 7 carreras y todo va bien con Jairo pues haríamos 3 o 4 con el Miu si todo va bien haré 7 o 8 siempre te llama alguno por ahí entonces al final sí calculo unos 3 o 20 este año yo creo que harán Roberto que se mantiene ocupado y que lo dejamos aquí que siga que siga taponando ahí el depósito de gasolina muchas gracias Roberto y seguimos por aquí ronda vamos a ver si encontramos por ejemplo estoy viendo aquí otro saxo los saxos que están dominando aquí la clase la clase 5G están por aquí los problemas aquí de batería vamos a dejarlos trabajar mientras tanto y seguimos buscando algún equipo que estén que estén más tranquilos sin tener que andar reparando lo primero es que pongan los coches en acción llegan ahora justamente después de la manga y si hay algún problemilla pues hay que trabajar aquí en la asistencia y en eso estaban ahí en el coche de Torvisco aquí estamos en el Micra de Romero ya que lo tenemos aquí lo tenemos aquí dentro del coche lo pillamos aquí en directo que no se nos puede escapar porque está aquí dentro del coche que tal que es el primero que sale y con este coche pequeñito que aquí aquí complicado no es para esta subida para este tipo de coches con poca potencia es dar un paseo es dar un paseo y pasarlo bien y dar un poco de espectáculo y saludando a la gente porque te da tiempo a todo o sea vas viendo hasta los amigos sabes en que curva está cada uno si más o menos y si no te da tiempo a verlo bueno por pasar el fin de semana está bien y la gente le está llamando la atención y cuando bajas todo el mundo saludando y animando así que bueno siempre el coche más pequeño despierta simpatía siempre ¿no? en su día tuvo 55 caballos ahora tendrás menos alguno perdería así que nada muy contento muy bien pues muchas gracias y a seguir disfrutando de esta carrera con el Micra aunque sea un coche pequeñito que está aquí lleno de firmas por cierto ya lo veréis en la defensa que nos comentas que esto de las firmas a ver porque es porque el fin de semana pasado arrancamos una rueda en el viso con el copiloto y bueno pues tenía una aleta blanca y la montaí no me dio tiempo pintarla después de enderezar entonces pues hay que firmarla oye pues queda yo creo que queda chulo y original así que se ha quedado en la mente nada más que una aleta y ahí la tienes reparada y firmada sin tiempo a decorar pero listo para correr y aquí nos acercamos a la asistencia de este equipo que parece un equipo oficial con dos cosas exactamente igual pintados y tenemos aquí a una de las debutantes a Cres ayer hablábamos con ella antes de empezar que estaba así un poco nerviosa ahora ya después de ya estrenarte ¿cómo van esos nervios Cres? ya se van bajando y queremos salir bien bien muy bien además estás mejorando tiempos en cada manga un poco más rápido siempre sí porque voy confiándome más del coche voy cogiendo un poco más de seguridad estoy muy contenta la verdad y luego el Torín que te da algún consejo ¿no? que conoce ya esto bien me da algún como tengo que hacer las trazadas y eso y voy cogiendo un poco maña de eso ¿se puede bajar todavía esos dos mangas se quedan un poquito más? lo intentaré pero lo principal sigo diciendo lo mismo acabar y el coche sano y esto te va a dar a decir voy a repetir o dices esto una vez y nunca más? yo por mí repetiría pero hay que hablarlo en casa también eso ya luego habrá que discutirlo después de acabar la carrera pues nada aquí dejamos a Cres que está pues eso ya con menos nervios después del debut y aquí al lado el Torín que Torín ayer hubo algún problemilla pero luego parece que resolvisteis porque los tiempos ya fueron buenos sí sí una manguera de gasolina que se soltó y nos dejó tirados pero no, bien bien luego ya reparamos y sin problema el objetivo me imagino que es ganar la clase y en el momento la lideras y habrá salido con una ventaja interesante ¿no? sí sí, a ver la verdad que no pensé que iba a estar haciendo esos tiempos porque el año pasado el mejor era 2.46 y no me acuerdo el pico pero ya cuando vi que la primera que pude hacer completa hice 2.42 y algo la verdad que me sorprendió es que lo que le hicimos al coche funcionó una mejora importante con los tiempos que comentábamos en el directo que había rebajado los cromos del año pasado considerablemente o sea, habéis hecho bastantes cambios en el coche con respecto al año pasado fue tema de alineación estos no alinean atrás pusimos para que puedan alinear y se nota una barbaridad el coche ya se deja llevar un poco mejor y no lo podemos llevar al 100% pero por lo menos al 90 igual ya lo estamos llevando y tú con un ojo además en tu actuación y con un ojo también en el decreto que el debut está haciéndolo bien ¿no? sí sí, la verdad que sí voy diciendo un poco lo que tiene que hacer pero eso tiene que salirla uno solo por mucho que le quieras explicar a alguien tiene que verlo por sí mismo y la verdad que bien, va bajando los tiempos, ahora bajó bastante y bueno, a ver si llega a los 3.10 por lo menos ahora le va a coger el gusto a esto y a ver que hay que recorrer en todas sí, pero bueno, el coche está en casa para que esté parado, que lo use yo aquí el primer año que corrí el mejor tiempo, ahora no lo recuerdo bien pero andaba por 3.06 o 3 y algo ya está ahí casi ella bueno, a ver, si por lo menos llega a 3.10 a mí me vale pues nada, suerte a los dos y a ver qué tal será esta última mañana muchas gracias pues aquí estaba el líder de la clase 5B y enfrente está la asistencia de su rival en muchas carreras que además estrena aquí coche Jairo Pérez lo tenemos aquí sentado descansado y se levanta para atendernos y todo muy amable, no falta, puede seguir descansando Jairo Jairo, ¿qué tal el estreno con este? estreno obligado ¿no? porque ha sido un poco por necesidad pero bueno, ¿qué tal este 208 R2? bien, bien, la verdad que se nota muchísimo el chasis no tiene nada que ver con un Sasso al fin y al cabo esto va por sitio y un coche pensado para correr y como nosotros que te dedicas tú a inventar y hacer y demás y hay un coche que está pensado por gente que de verdad sabe y el paso por curva que tiene esto no lo tiene el Sasso nunca en la vida sí que es verdad que no corre tanto como un Sasso a lo mejor pero el paso por curva gana muchísimo es otro pilotaje ¿no? o sea, menos potencia o menos rabioso a lo mejor pero mucho más eficaz luego sí, sí, a la hora de meter volante y eso es mucho menos porque lleva dirección rápida y a mí me costó acostumbrarme un poco porque estoy acostumbrado a meter mucho volante pero es otra sensación distinta vas en un coche de carrera, es verdad bueno, vas cogiendo el aire poco a poco ¿se podrá llegar a los tiempos que estás haciendo el Torino o lo ves complicado? tanto, tanto no, para entre 3 a lo mejor si eso, como ayer pero a mí me gusta más el asfalto como estaba ayer que hoy hoy, para mi gusto marcha demasiado para este coche, vaya, a lo mejor con Sasso igual era mejor hoy pero para mi gusto estaba mejor ayer que hoy bueno, igual el tema de temperatura están muy frescas ahora y a las oficiales igual tenéis la pista más rápida esperemos, esperemos porque si no hay que subir con calma y es lo malo de no ser propio así que esto del coche de alquiler, ¿hay un seguro o algo? hay dos opciones, o seguro o aval, es lo que prefieres pero sí, sí, no, esto no se puede jugar con él ¿y el Sasso para cuando lo tenemos listo? el Sasso ya está todo listo menos la caja de cambios que no llega supuestamente eran 3 semanas, 3 semanas hacía esta misma semana yo de hecho contaba salir con el Sasso pero no llevo la caja de cambios y de momento ni está ni creo que se lo espere de momento bueno, igual le coges el gusto a este y ya no quieres volver al Sasso si no llevas gastado lo que llevo en el Sasso ya está bueno de estos aquí bueno, es una opción vender el Sasso, se puede vender bien ahora que es un coche que tiene buen pedigree, ¿no? con buenos resultados por mucho que sea lo que está metido en ese coche ya no se recupera por ningún lado bueno, pues Jairo, pues nada, que vaya bien esta última manga y a ver si se puede ver esa pelea en la clase 5B para darle más emoción a las últimas dos subidas de carrera muchas gracias a Jairo que está estrenando este 2.8 R2 lo enseñamos aquí con la camarina mientras salimos aquí dando la vuelta totalmente blanco, impecable, de alquiler, de Díaz-Rent con los que está haciendo buenos tiempos pero obviamente pues le falta todavía eso es una condición muy diferente, ¿no? que está acostumbrado y eso se nota entonces pues tiene que ir poco a poco cogiéndole el truquillo y aquí tenemos a otro participante a Juárez Glando con el 206 ¿qué tal va el fin de semana hasta ahora? va muy bien, va muy guapo muy bien todo, sí, sí todo perfecto aquí en asistencia aquí lo que cuenta y acabar la carrera no, cuando ves un piloto aquí tranquilo que no está tocando el coche nada eso es que es lo que gusta, ¿no? que llegar aquí, bajarse que no haya que tocar nada si acaso y mirar presiones de ruedas como mucho, ¿no? presiones, aceite y que se comporte el coche y dentro de 10 minutos o por otra pues esa es la actitud muchas gracias de pasarlo bien y eso es lo que decimos, ¿no? que muchas veces cuando llegas aquí a la asistencia pues con problemas, con prisas, con tal mientras que hay otros equipos pues mira, como este aquí que está muy tranquilo eso es que va todo bien porque están todos aquí ya con el catering preparados comiendo una tortilla y con una muy buena pinta ¿Quieres un trato? ¿Quieres comer algo? no, no, de verdad que sí no puedo comer mientras hablo si lo haces un poquitín de todo y acabarás bien, ¿eh? y tantamente oye, eso si no hay idea según vas pasando por cada asistencia un pinchín y acabas comiendo ya bueno, ¿tú qué tal va el fin de semana? muy bien, perfecto la verdad que el coche se porta bien tenemos el mecánico que está alimentándose al cocinero a la mamá a la compañera y a la compañera del mecánico genial no puedo pedir más las carreras en familia son más divertidas sí, 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 nada que además el tiempo está aguantando que ya te lo habrán dicho por ahí unos cuantos que aguanta, sí genial ¿qué tal tú? ¿eh? que esa pregunta te la suele hacer ¿qué tal tú? a nosotros estupendamente ya sabes que nosotros esto de hablar de coche es lo que nos gusta así que podemos estar horas y horas sin problema de aquí metidos en ambientillo pues genial todavía mucho mejor sí, señor pues nada, seguid disfrutando del fin de semana gracias y nada que vaya bien igualmente hasta luego y tenemos aquí de un joven piloto el del Saxo número 55 a un veterano de Salas a Peláez que ayer en la última manga no saliste algún problemilla ayer no, no, el problema es el trabajo que hay que ir a trabajar eso es lo más importante claro esto es lo que es el ser piloto amateur ¿los de la Fórmula 1 no les pasa esto? no, creo que no jajaja muy bien bueno, yo todo bien este coche es indestructible ¿no? ¿cuántos años llevas con él? bueno, desde el 2008 pero bueno tuvo 10 años de vacaciones estuvo guardado pero vuelve otra vez por sus fueros y todos los años alguna carrerilla siempre cae ¿no? sí, sí, sí se puede, sí hay que andar bueno, pues ya después de dejar hecho el pan ayer a hacer un poco aquí de fiesta muy bien muchas gracias a Luis Manuel Peláez por este Clio muy conocido aquí en las carreras asturianas muy habitual de muchas pruebas muchos años y con el que pues como decíamos ayer de que no había salido en la última manga pensamos que era un problema mecánico ¿no? el problema es que como sabéis muchos es de profesión panadero y tenía que ir a trabajar a hacer el pan para que luego tengáis el pan recinto el domingo por la mañana y aquí tenemos a a Samuel Fernández que este coche lo vimos en en la foto que nos mandaron para el liste escrito todavía estaba sin terminar y todo pero bueno lo acabasteis que el día antes de la carrera por la noche a última hora a las 4 de la mañana o algo así terminamos de rematarlo para poder estar aquí pero esto es un clásico de las carreras se acaba siempre da igual la fecha que sea la carrera se acaba el día antes por la noche de madrugada siempre surge algo cuatro años preparando el coche y acabamos a las 4 de la mañana cosas que pasen pero creo que te estás divirtiendo porque yo he visto las fotos por ahí y no vas derecho a ningún sitio mucho estamos divirtiéndonos muchísimo pasándolo bien y disfrutando del fin de semana no se puede pedir más oye y para ser coche así recién acabado algún problemilla de juventud o va todo bien no alguna pijada de tornillos vizaflock y tal pero nada nada que nos impida continuar bueno pues nada ya da al cogerle gusto a esto y después de cuatro años preparándolo ahora hay que sacarle rendimiento hay que correr todos los fines de semana todos no podremos necesitamos algún patrocinador porque hemos hecho una mala mano pero bueno la idea de correr la falla peña mayor y la freguera a ver que podemos si podemos hacer luego algo más en la falla de esas paellas vas a tener unas cruzadas ahí guapas sí y es la idea gustame muchísimo la falla y podemos sacar un poco más de partido que aquí que llegue muy rápido bueno muchas gracias este coche que está impecable ya lo veréis en la camarina vamos está reduciente para comer aquí en él brilla todo recién hecho este coche BMW color amarillo recién pintado y enfrente uno ya el coche ya más más veterano más habitual y que está haciendo buenos tronos también el de Denis Sevilla que es uno de los protagonistas también en su clase vemos aquí con todo su equipo también a Denis que estás ahí también en la pelea en tu clase haciendo buenos tronos con este de Corsa ¿sabes? vamos bastante bien sí 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 a ver qué se puede hacer ahora en oficial estos Corsa que aquí los que somos veteranos si piensas en Corsa estos y piensas en Klimet inmediatamente claro en ese pensaba yo casi cuando lo empecé a montar jejeje y mira cómo va ahora que llevas ya unos años con él y cada vez mejor este coche yo llevo con el coche ya igual 10 años y poco a poco mejorándolo un poco y ya ves los tiempos cada vez vamos mejor vamos a él sí muy bien muy bien y aquí también carrera en familia ¿no? venís aquí todos a pasar el... intentamos venir siempre en familia exacto y con los mejores amigos y... y a disfrutar venís aquí con... venís también en la cabalilla equipo familiar 100% todos aquí al lado de este... de este Corsa Corsa que eso cada año está mejorando sus cronos van haciéndole cositas poco a poco mejorando temas mecánicos y... y nada preparados ya para la siguiente que ya veo que ya arrancan todos para allá o sea que yo me dirijo también a la zona de comentaristas para no llegar tarde que ya veo aquí arrancar a los primeros participantes camino de la zona de presalida muy bien Dani pues... aquí... aquí te espero así que nada ahora... entrevistó a la gente por aquí por la zona de esta asistencia por la zona... la manda... está a las 11 quedan 6 minutos ya ha salido el... el doble cero y se está situando ahora en la zona de salida precisamente el cero y como digo ayer en la... en las asistencias de esta zona que tenemos aquí justo donde el economazo todo aquí alrededor del economazo y hoy tocaba ir para la que está un poco más alejada allá debajo del... del puente para poder hablar con la mayoría de... los equipos que están aquí participando no podremos hablar con todos porque es un momento pero bueno la mayoría de ellos sí que... sí que podrán verse ahora en la radio y luego verse en ese vídeo habitual que hacemos de... de la camarina los vídeos de la camarina y que podéis seguir en... que normalmente tienen BICV y que también podéis ver en YouTube simplemente entrando en el canal de... DGJD Multimedia o bien ponéis la subida Santo Emiliano 2024 de otra forma y ahí tendréis el reportaje de la camarina lo podéis veros todo lo que ha estado Dani porque a la vez que hablabas pues estaba con la camarina ahí grabando grabando todo Sí, de hecho ahora de la que vuelvo pues también estoy grabando toda la zona aquí de presalida para que se vea también el ambiente de toda esta zona de presalida aquí en la rotonda y ya estamos aquí veo arrancar ya al cero o sea que ya me tenéis ahí en un par de minutos La octava prueba es el 24 de agosto con la 23 subida a Castrillón y el 14 de septiembre será la novena prueba que es la subida al Sueber el Fito Norte y la última será el 5 de octubre la segunda subida a Cabrales y ya tengo aquí a Dani que ha llegado Bueno, vamos a aprovechar un momento estamos pendientes de la bajada de los vehículos y aprovechamos pues para hablar con el concejal de deportes Dani que tenemos aquí aprovechando que tenemos aquí a Pablo Casal que es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Alangreo Pablo, muy buenos días Buenos días, buenos días ¿Qué? ¿Cómo estás viendo la subida? Bueno, como todos los años un evento guapo que hay para Alangreo que nos marca un poco la trayectoria de lo que apuesta el concejo por este evento y bueno, lo que hablamos siempre repleto de las curvas y el trayecto de espectadores Langreo, Santo Emiliano, Santo Emiliano, Langreo esa unión de muchos años, ¿eh? Bueno, 39 yo creo que la pandemia nos quitó uno es igual a la mi edad que hay un dato que cuando era pequeño siempre me acordaba cuando pasaba por debajo de los pancartes de Langreo y hoy, bueno, yo creo que nos marca siempre un poquitín lo que os decía antes, ¿no? la trayectoria en el concejo yo creo que hay uno de los eventos más importantes que tiene el concejo y un día señalado o un fin de semana señalado en el calendario, ¿no? Pues estamos ahora esperando ya han bajado todos los participantes están las asistencias y estamos esperando porque la siguiente manga será la hora menos cuarto nos queda 25 minutos por ahí ¿y cómo va la cosa, Adán? Bueno, pues de momento se confirma los resultados de ayer pero con más diferencia a favor de Gaby Gutiérrez porque esta manga ha hecho peor tiempo Javi Villa que es algún problema o que ya tenía peor tiempo intermedio con el primer parcial y de momento sigue cada uno dominando su categoría pero en general ha cogido ventaja ahora Gaby y veremos a ver la última manga sí, porque va a ser decisiva de cara a la Scratch porque el tiempo de esta segunda manga de carrera para Javi nada entonces depende del tiempo que haga y Gaby también ha empeorado de ayer o sea, tiene unos dos el mejor tiempo de ayer todavía creo que esa diferencia de 35 milésimas son a favor de la última porque luego lo que son la categoría 1 está claro Javi Villa la categoría 2 o sea, Gaby tiene también clara y lo único es saber si al final es Antonio Corujo el más rápido en la Copasa del León y luego las clases y en carrozaos que en la suma va adelante Javier García pero ahora Hugo Piñera ha hecho un tiempo 3 segundos mejor que allí tuvo problemas de la campaña con lo cual, probablemente Hugo pueda quedar por delante en la lucha de Jampato Asturias entre los dos porque son los que se están jugando ahí el Campeonato Asturias en la categoría 2 y ahí tenemos a Iván míralo que ha estado por ahí grabando ¿Qué tal la grabación por ahí? ¿Cómo ha sido? ¿Bien? Sí, te has pegado una buena pateada en vez de subir en coche de prensa ha subido caminando que está en forma sin problema el señor del Cian Bermúdez coge este aparato porque va a hacer más entrevistas es la última manga hay que ver cómo están llámame ya, así ya lo tenemos conectado no siendo que haya líos Sí, exactamente estoy aquí en la asistencia de Van Gogh Racing Cars que hay mucha expectación aquí está trabajando el equipo en lo que es la parte delantera por debajo del coche de Javi Villa el 205T que hizo un peor tiempo en esta manga algún problema, probablemente que se haya desprendido alguna zona del fondo plano y están aquí trabajando mira, tenemos aquí unos mecánicos David que nos puede comentar cuál es el problema David Ha tocado en el suelo y ha roto en rosa del fondo plano y ya estamos reparando porque si no entra el aire por ahí y no gira bien un problema pues tipo Formula 1 fondo plano que va muy bajito y ha rotado y tienen un problema entonces aerodinámico de que entra el aire por ese orificio que se ha generado debajo entonces es el problema que ha tenido Javi y que está el equipo aquí trabajando que luego lo veréis en la camarilla del vídeo está Jesús Vango pues debajo del ala delantera intentando solucionar ese problema y aquí al lado tenemos a Benito Pérez que poco a poco ha ido mejorando los tiempos y estáis ahí en una pelea bonita entre los CMs Benito bueno, sí, poco a poco vamos cogiendo un poco el punto a Santomillano que llevamos a venir pues tres años y bien, contentos, probando un poco nos sirve mucho para chantada para la siguiente prueba nacional curas muy rápidas, el apoyo y bueno, poniendo un poco el coche a punto con las cursiones para ti es un poco una sesión de test esta carrera más que otra cosa ¿no? sí, un poco probar todo, que esté todo bien que el motor no tenga ningún problema venimos a Andorra, ya sabes una altitud que los motores sufrieron y nada, muy bien, contentos seguimos mejorando y bueno, una bonita pelea con Adrián hay pique ahí, porque claro, tú por un lado él decía, yo tengo que pensar en el campeonato tú, por otro lado, tienes que pensar en el campeonato de España o sea, los dos tenéis excusa para no pelear pero luego seguro los tiráis de ahí con ganas a ver, está claro, venimos a... cada uno tiene lo suyo él tiene que pelear por el de Asturias y por el de España él va a jugar sus cartas y las mías pero bueno, lo hablábamos ahora con rueda y tira vamos a tirar, a pasarlo bien y a disfrutar y bueno, claro, muy bien, muy buena pelea y disfrutando, disfrutando del día o sea que va a haber guerra en esta última manga bueno, espero que sí, a ver lo que hace al final y a pelear, a intentar cada uno mejorar lo suyo Benito, muchas gracias, que vaya todo bien en esta última manga y al lado de Benito tenemos aquí un casi debutante por lo menos debutante con estos coches a Milín ¿qué tal este reencuentro con las carreras? bueno, la verdad que muy bien fuimos de menos a más me encontré muy cómodo, el coche muy bien y bueno, la verdad que en los tiempos estamos cerca de ellos y bueno, hace unos cuantos años yo este coche tengo que haber escogido muy bien sensaciones muy diferentes, me imagino pilotar esto a lo que llevamos hasta ahora, ¿no? sí, la verdad que esto con un coche no tiene nada que ver muy divertido y bueno, el paso por curva y eso es mucho más rápido pero bueno, se deja con mucho bien y muy divertido tú que habías hecho karting esto siempre decimos a veces es como un kart pero grande, ¿no? sí, la verdad que yo creo que es más fácil que un kart por llevar amortiguadores y bueno, un chasis más largo y eso es más fácil juntar y físicamente te permite mucho más ¿esto te va a enganchar otra vez a volver a las carreras con más regularidad? me temo que sí, la verdad que venimos aquí a pasar el día a pasarlo bien con la familia y eso y bueno, se está dando bien y igual intentamos otra un poco más adelante ¿estás pensando ya en lo siguiente? posiblemente, a ver cómo se da esta a acabar y dar gracias a Toyota, Leomotor, a Javi y a Benito que se cortaron conmigo de 10 y a la familia muy bien, muchas gracias mi línea a seguir disfrutando de esta última manga que queda vale, gracias y mi línea este retorno que se lo está pasando en grande con el BRC que es todo el cambio con respecto a los vehículos que competían en carrozados habitualmente y mientras tanto, pues seguimos aquí paseando por la asistencia están llevando el coche de Jaivilla ya a alinear aquí a la plataforma que trae el equipo de Racing Cars que lo veréis también en la camarilla pues para asegurarse de que ha quedado todo bien después de esta reparación que parece que está concluida ya están metiendo el coche aquí en la zona donde alinean y comprueban medidas para ver que está todo equilibrado y en perfectas condiciones para salir de la manga final e intentar pelear esa victoria absoluta con Gaby Gutiérrez que ayer terminaron a 35 milésimas hoy Gaby ha empeorado ligeramente con lo de ayer pero ha estado cerca mientras que Gaby ha empeorado bastante con ese problema que ha tenido así que va a quedar todo para jugarse en la última manga y mientras comentamos esto vamos avanzando y vamos a llegar aquí a la parte derecha del Economato que no estuvimos por aquí ayer y tenemos aquí a más equipos tenemos aquí por ejemplo al equipo de Santana que trae dos vehículos, el de Redondo que no ha podido salir hoy y el de Antonio García que lo tenemos aquí Antonio de vuelta a las carreras después de muchísimos años ¿cuántos años llevaba sin correr? 35, nada muy bien, aquí muy contento aquí probando el nuevo cacharro, fenomenal ¿y como después de tantísimos años cómo volver otra vez? bueno, porque siempre pica el gusanillo los que vivimos siempre en el mundo del motor pues quedamos ahí siempre enganchados y desde que empecé a ir circuitos y tal con mis colegas y tal cosa pues nada, pues empiezo a calentar, a calentar y a calentar y al final pues nos metimos otra vez en el mundillo y este coche también con los trenos que vienen de Galicia ¿qué tal las sensaciones? este coche viene de Orense, está de serie y bueno, iremos haciendo alguna mejora de vez en cuando todo lo que vayamos pudiendo pero vean, yo los BMW siempre fue lo mío porque trabajé muchos años en BMW y los conozco bien entonces bueno, me gusta, es muy divertido, muy divertido mucho riesgo pero muy divertido o sea que la intención ya es reengancharse y ya hacer más carreras a partir de ahora claro, claro, intentaremos ir a la falla, haremos algún rally sprint pero bueno, iremos poniendo cosas falta poner una caja ahí un poco más rápida y tal porque muere bastante y tal pero bueno, peleando muy bien, muy bien Antonio, muchas gracias a seguir disfrutando esta vuelta a las carreras 35 años después y aquí está de nuevo en competición Antonio García aquí está el equipo de Borja Castelos al que no vemos por ahí, pero mira, ya que tenemos por aquí aunque no estén participando, pero son organizadores aquí a Mari, subida a la plata con la que disfrutamos este año muchísimo y que está aquí, pues, mucho más relajado aquí después de los nervios de la plata, ¿no Mari? hombre, está muy claro que... y además me paso para este bando, es mucho más relajado me paso para este bando, que quiero organizar que organice o sea que creo que queda claro que no se va a ver plata para el año que viene bueno, esto ya sabemos que... vamos a intentar entre todos convencerla de que vuelva, porque la plata de estos años ha sido un exitazo y no se puede perder la plata no, la verdad es que sí, además fue tres años muy seguidos y tres años muy buenos eso sí es verdad que lo tengo que decir gracias a todos los que estuvieron conmigo y a los concursantes, lógicamente y patrocinadores, que sin ellos no se puede bueno, pues ahora te dejamos disfrutar del relax de vivir una carrera tranquila, sin nervios, ¿eh Mari? sí, además de verdad pues aquí queda Mari disfrutando de este... esta otra forma de ver las carreras es mucho más tranquila después de los nervios de la plata, que ya lo pasa mal, ¿eh? bueno, pasa mal, pero bueno, pero mereció la pena el resultado, Mari gracias, Mari y aquí al lado pues tenemos a Borja Castelos, que nos viene desde Galicia nos decía un tocayo tuyo ayer, Borja de Gonzalo tenéis que entrevistar a Borja Castelos pero mira, ya estamos cumpliendo aquí el encargo el Borjita, ¿no? que lleva ahí un par de años sin correr ya el pobre joder, sí, sí, nada, muy mazo aparte anda siempre por aquí animando a la gente pero que su padre estuvo aquí de organizador hace muchos años sí, 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 muy bien, muy bien y nada, a ver si acabamos la carrera bien llevamos todo el fin de semana disfrutando del coche y nada, ya se acaba y podemos podemos marcar un poco los tiempos estás mejorando, Cronos, tenías el récord del año de hace dos años, ya lo bajaste claro, hace dos años venía con un motor pequeñito ahora le hemos metido un motor un poco más grande y estamos desbloqueándole poco a poco manga a manga, un poco de rendimiento pero al final, claro volvemos a lo de siempre, con el emparejamiento de coches que tenemos hoy en día con las clases, es muy difícil luchar con lo de arriba, con un cochito pequeño pero bueno, disfrutar y pasarlo bien al final es para lo que venimos es que decirle a tu tío que te deja algún clásico de esos que tiene por ahí mira, Pablo ha comprado un Puma Kid Car de los que tenía antiguamente, pues ha comprado otro y lo he querido animar a ver si venía aquí a Santo Emiliano y estaba que sí, que no, que sí, que no pero a ver si lo damos liado entre tú y yo, que tú también tienes amistad con él para que venga, o a la falla o alguna de estas carreras, que venga a estrenar aquí el coche joder, que tiene buen coche y va a disfrutar sí, sí, además él lleva unos años ya ahí un poco, hace alguna así suelta de vez en cuando, pero tiene que volver a engancharse sí, hace algún rally sprint de tierra con el estilo y algún rally clásico con el golf que fuera de Serviá y tal, pero él dice que está oxidado pero en el momento que se ponga el casco y le da a acelerar es el Pablo de siempre pues a ver si enganchamos aquí entre todos a Pablo Castelos y tenemos aquí la familia Castelos, tío y sobrino a ver si es verdad juntos en alguna carrera a ver si es verdad, a ver si es verdad a mí me gustaría mucho que llevo mucho tiempo sin poder correr con él al lado la verdad y sería... a mí es un sueño poder correr con él la verdad bueno, pues Borja y muchas gracias por un año más venir aquí que los que venís de más lejos tienen más mérito sí, bueno, a ver es un placer siempre venir a Asturias aparte que te tratan siempre de ser de fuera te tratan como uno más y ya me conoces que llevo aquí un par de años viniendo y mientras pueda, volveré mientras haya coche y haya dinero hay que venir a disfrutarlo y nada, gracias a vosotros nada, Borja, muchas gracias he disfrutado de esta última manga que ya ha quedado un poquito para acabar así el forito se porta y le permite acabar la manga también sin problemas y el que tenemos aquí al lado es a Mario Moyano que tuvo algún problemilla va la cosa ya mejor, Mario que había algún problema por ahí sí, ya va mejor ya vamos probando con ruedas y eso va mejorando el coche poco a poco lo tenemos aquí los que lo veáis en la camarilla parece un caballero templario aquí ya puesto con el indífugo y el Hans puesto en la radio no se nota pero aquí impresiona y parece que estoy aquí hablando con un caballero de aquellos de las custas de... yo que sé de las cruzadas pues nada, a seguir pues Mario a seguir a seguir eso que funcione todo bien ahora en esa última manga en aquí el 106 preparado ya para salir que él como es de los primeros que tiene que salir pues ya tiene puesto ya el Hans y el sotocasco indífugo pues para tener ya simplemente ponerse el casco y poder arrancar y un poco más acá tenemos otro piloto que también tuvo problemas ayer que es Óscar Miguens que lo veo aquí mirando presiones Óscar que ayer nada más salir tuviste que aparcar ahí demasiado pronto ¿qué pasó? quedé sin combustible sin diésel sí, tal cual eso es la avería del pobre la avería del pobre eso me dijeron los amigos y quedé ahí nada quedó sin gasoil el coche o sea me puse a salir tal, fallaba y tal y bueno pude salir lo llevé al parque eché gasoil y a correr y bueno estamos aquí dándolo todo y al resto lo que queda a ver en esta última pasada a ver si mejoramos y todo lo que sea mejorar bueno y es bueno con respecto al que tenías referencia de la última vez cada cosa un poco mejor sí, mejoré mejoré bastante mejoré bastante mejoré entre 9 y 11 segundos por pasada y bueno ahora espero mejorar un segundo y uno dos ya bastante porque pasé los tiempos con este coche estoy en 255 y poco ahora y hay que darle hay que subir fuerte hay que ir muy bien por la trazada venga hasta luego chavales y bueno ya sabes tú que es una subida muy técnica y y hay que ir por sitios no hay más y hay que echar gasolina un poco que aunque los diésel gasten menos gastan también eh a ver sí a ver está bien que gaste poco pero no hay que ser tacaño no hay que abusar así que bueno la lección está prendida ya para la siguiente y bueno ahora lleva luz cargado de diésel y ahora vamos casi con más de medio depósito y bueno va con un poco de peso el coche pero va bien sin combustible no queda exactamente muy bien pues muchas gracias y que vaya bien la última manga gracias hasta luego como un niño probando vamos probándolo porque bueno y es la primera vez que lo probamos pero bueno bien tú ya habías tomado un león pero este es más fiero creo sí sí y es más fiero pero bueno pero se lleva mucho mejor eh sí sí es más suave las inercias va mucho mejor de todo pero también tú tienes también que coger otra vez ritmo que llevamos unos años ¿cuántos años llevaba sin correr? eh cuatro años ya cuatro años sin montar un coche después y bueno y ayer es que no hicimos ni 100 kilómetros ni 100 metros la primera vez que lo probamos ayer según lo sacamos ya de la nave los primeros kilómetros ayer y bueno claro hay que hacerse al cambio muy diferente totalmente pero bien 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 vamos bajando en cada manga poco a poco a ver si ahora podemos bajar otros dos tres segundinos y poco a poco nada y cogiéndole ritmo y disfrutando de este coche nuevo Juan Carlos Saladro que está aquí mirándolo con con orgullo y con satisfacción además está impecable ya lo veréis en la camarita que está vamos precioso como nuevo muchas gracias Juan Carlos venga venga hasta luego aquí lo dejamos aquí al equipo con este coche rojo aquí rojo Ferrari que está impecable nuevecito de estreno y un poco más allá pues tenemos más leones toda esta zona de la copa sea el león pues vamos pasando delante del de Julio Sánchez del de Iván Rodríguez tenemos aquí a todos a todos los leones y aquí tenemos por ejemplo a Iván aquí uno de los derrotomadores de leones ¿cómo va la cosa? bueno bien vamos a pasarlo bien y poco más tampoco pretendemos mucho más hoy tampoco tengo muchas ganas de correr sí estás un pelín lejos de los tiempos que tenías aquí del año pasado Iván sí 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 pues más lento pero bueno así soy yo creo que soy yo es el mismo no cambiamos nada o sea que algo mal estoy haciendo yo pero bueno entrené poco también y eso no tuve tiempo venir a entrenar pero bueno esta subida se nota mucho que hay que afinar muy bien las tratadas sobre todo si y en la zona rápida claro además que levantes un poco más de la cuenta pierdes mucho tiempo creo que que ahí es donde donde voy perdiendo el tiempo pero bueno por lo demás bien la subida muy guapa la organización perfecta y todo muy bien pues nada Iván a disfrazar de esta última manga y bueno el que está más presionado es tu hermano que vamos ahí en la pelea sí 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 la presión la tiene yo yo voy a mi aire tranquilamente que vaya el coche entero para casa y poco más tengo que pedir muy bien muchas gracias y tenemos aquí a Julio también con otro de los leones lo tenemos aquí vamos a saltarlo aquí un momento que tal va ese león está fiero o no el de motor bien por fin anda lo que pasa es que tengo unos problemas con la palanca de cambio tremendo que ahora he tirado ya en la salida y cada subida son cuatro o cinco veces que no entra la marcha que tiene que entrar entonces ando un poco desesperado con eso porque es una cosa sencilla de corregir pero bueno a otro carrero ahora de momento bueno aprendiendo y a ver si esta última soy capaz de hacer una limpia que todavía no lo logré sí pues ese es un problema el objetivo agrado que no falle nada y disfrutar de la última sin problemas exacto no disfrutar seguro pero bueno tengo esa cocina ahí que no me deja no me deja eh eh una piquilla esa a ver si se resuelve y luego hacer una subida un poco limpia mhm bien Julio y pues nada que vaya bien esta última a ver su suerte con esas problemillas de la caja de cambios claro de la palanca de cambios que intentas meter la marcha y no entra y eso pues evidentemente es algo que que desespera bastante y aquí tenemos pues otro otro de los leones aquí domadores de leones tenemos muchos en esta subida y aquí mi tocayo con el león amarillo que tal va la cosa bien bien muy bastando las perras de la cuenta va bien la cosa eso del presupuesto ajustado es una constante aquí no vamos a ver si podemos con aquel pero no hay manera ven para acá ven para acá mira grabate que aquel liel que el está ganando Coruho de la vez si si está Antonio muy rápido aquí lo tenemos enfrente como va el fin de semana bien la verdad que muy bien eh muy contento con el coche y se nota hacer carreras voy muy a gusto muy cómodo con el coche muy bien La verdad es que estoy un poco sorprendido, porque el año pasado no he llegado a hacer estos tiempos y bien, bien, la verdad que bien. La gorra del patrocinador, esto es como la Fórmula 1, hay que poner la gorra del patrocinador. Y nada, muy contento, la verdad que la subida me gusta mucho, así que muy bien. Pues nada, a ver esta última manga, ¿tienes ya pensado qué tiempo se puede hacer aquí en la última? Nada, intentar hacer lo mismo, tampoco voy a, no soy capaz de bajar más, así que intentar hacer el mismo tiempo y bueno, disfrutar un poco ya de la última manga. Así que nada, muchas gracias, que vaya bien la última. Antonio Rodríguez, que es el que está liderando aquí entre los reones en esta zona y seguimos, seguimos ruta por aquí con todo el equipo de aquí de Daniel Sánchez alrededor de su coche y estamos ya completando lo que es la vuelta por la parte de atrás de la zona de Colomato y ya estuvimos ahí, por ejemplo, con Iván ya hablamos ayer, lo vemos ahí sentado delante de su BMW, con Iván Rodríguez y vamos a buscar algún piloto con el que no hablábamos ayer para ir hablando con los más posibles. Por esta zona ya hicimos ayer ruta, pero por ejemplo, me quedó ayer pendiente el cátedro Miguel Gutiérrez, a ver si consigo ahora localizarlo por aquí, que está el vehículo aquí enfrente, su barqueta, que ya la vemos ahí y a ver si está por ahí Miguel. Sí, ahí lo estoy viendo. Y están también por aquí Arcais y Gaby, así que los voy a pillar a las tres por uno, vamos a hacer aquí. Bueno, empiezo por Arcais, que de menos a más, pero ya está haciendo tiempos ya interesantes. Sí, mi idea era conseguir bajar de 20 y esta maga lo hemos podido conseguir. El motor al final es un motor 1000 y aquí en las rectas pues me las trae un pelín, pero la verdad que muy contento. Cogiéndole ya un poco el punto a esta subida que no es fácil la primera vez. Sí, Joseba me lo avisó que las primeras veces cuesta mucho y pasar sobre todo de esta zona de abajo, de la casa y todo eso, pasarlo siendo valiente cuesta un poco, pero poco a poco pues al final vamos pillándole el aire. Yo eso en el simulador, que no te pasa nada si te estrellas, era fondo, fondo todo hasta la primera paella. Sí, en el simulador el problema es ese, que si le pegas al guarda real y le das al pause y empiezas otra vez en el principio. Muy bien Arcais, pues nada, que vaya bien esta última manga, a ver si se puede bajar todavía un poquito más. Muchas gracias. Y aquí al lado está Gaby, que de momento es el líder y bueno, pensando en... ¿se puede mejorar? Quedaste a unos decimitas de tiempo de ayer, ¿cómo lo ves para la última? No lo sé, estaba hablando ahora con mis compañeros Arcais y Miguel, que por cierto decir que es un placer, Arcais lo he conocido hoy, decir que es un placer encontrarse a gente así en las carreras y gente rápida, educada y amable. Y bueno, respecto a la carrera pues yo llegué arriba, hoy el embrague me ha aguantado un poco, me falló solo dos cambios, en la manga de ayer me fallé tres o cuatro cambios y llegué arriba más o menos a un ritmo similar y yo en mi cabeza pensaba que había bajado aproximadamente un segundo, pero pregunté los tiempos arriba e hice uno y algo peor, entonces lo estaba comentando con ellos, no sé si es que empezó hoy frío sin entrenos y no estaba o que el asfalto está un poquito mejor, Arcais por ejemplo se ha bajado un segundo, entonces no lo sé, pero bueno el tiempo está hecho y gracias a Dios por poder haber aguantado el coche, yo no daba un duro porque aguantas el embrague y darle gracias a Dios a todo mi equipo, hemos trabajado un huevo, ayer partí el cable del tirador para el punto muerto, no sé, se engranaba la primera, va fallando y no sé, me salieron unos tiempos muy buenos, estoy muy satisfecho, agradecer a todo el mundo, al final estamos montados nosotros dentro del coche, pero la ayuda que nos brinda todo el mundo, a los compañeros, darles gracias también, espero que no se me olvide nadie, me ha tratado fenomenal, Boci, Robert Cabal ayudándome arriba a dar la vuelta a los pilotos de turismo, si alguno no me acuerdo el nombre, perdonadme, pero de verdad que gracias a todos, a veces correr con estos coches es muy complicado la gente y venir a una escudería que te entienda y te echo un cable, ayer he estado muy emocionado porque no sabes lo que se pasa, cuando el coche falla te esfuerzas y se pasa muy mal. Bueno pues ahora se trata de disfrutar e intentar rematar con la victoria absoluta que sería todo un premio, ¿no? Para mí, vamos, imaginable, santo millano, yo que soy un enamorado de la montaña de verdad y dos fórmulas, pues oye, no me considero ni la mitad piloto que eran ellos en aquella época, cuando corrían con las Lolas BMW, con aquellos F3, con cambio en H, vamos, mis respetos a esa gente en aquellos tiempos, pero bueno, estar rodando en 13 con algún problema, con un chasis de fórmula Renault y el motor B6, estoy muy satisfecho. Aquí ganó tu padre con un Fórmula Renault, pero de aquellos, un Van Diemen, que fue, me acuerdo, una victoria, pero muy, 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 muy espectacular. Yo siempre digo que esta es sin duda la carrera más técnica de todo el calendario de Asturias, los que lleven muchos años como tú, que eres una eminencia de la montaña, lo saben. Mi padre, fíjate, aquí ganó Luis Martínez, piloto muy bravo, que los que sepan de montaña lo conocerán. Luis Martínez en el 88 ganó haciendo fórmulas, con un ralda, ganó haciendo 23 bajos. En el 89 Tomás Arándata, también campeón de España de fórmulas en Andaluz, muy rápido, 23 saltos. Y mi padre en 1990 hizo 21-1 con un ralda RT-30. Increíble, que la gente busque ralda RT-30 en Google. Luego hizo un 20-0 con el RT-33 en 2001 y esa victoria que hiciste tú en el 2002 fue increíble. Le dejaron un Van Diemen prestado, Van Diemen formó Renault, que bueno, aquella era para chico a correr. Pues tirándose como sabía él y haciendo lo que él sabía mejor, pues ganó aquella carrera de scratch y... Para mí un orgullo, no me considero ni la mitad de piloto que lo eran ellos, pero muy agradecido de estar aquí. Bueno, pues ahí tienes el reto, a meter otra victoria de la familia, lo mismo que es la plata, ya ganó tu padre y tú, pues aquí a intentarlo también en Santomiliano. La verdad es que es muy emotivo. Al final, bueno, corremos aquí a nivel... Somos toda gente que trabajamos mucho para estar aquí. Pues oye, uno tiene un taller, otro vende coches, yo soy militar y encima, joder, te encuentras a gente buena, con un buen corazón y es un placer venir, competir, correr. Y se viven muchas emociones, vas entre los coches, sufres, vas rápido, adrenalina, te da placer, te da miedo a la vez. Es indescriptible. Cuando te montas aquí ya luego no te quieres bajar, porque el automovilismo te da algo que no te dan otros deportes. Muy bien, Gabi, pues a disfrutarlo en el sol de la manga y a ver si hay que conseguir esa victoria. Dar las gracias a Dios y a todo el mundo que me ha ayudado. Gracias. Gracias a ti. ¿Mientras tanto se me escapó aquí Miguel? No, no se me escapó, lo tengo aquí. Lo tengo aquí a Miguel que ayer no te había visto. Y bueno, también poco a poco mejorando los tiempos. Bueno, poco a poco empeoramos mucho, hicimos un trompo... Bueno, en esto sí que hiciste una pirueta por ahí arriba, ¿no? Me contaron. Sí, bueno, todavía no nos explicamos muy bien porque hemos revisado la cámara interior. Tampoco creo que entraríamos demasiado fuerte, pero bueno, es la famosa S de arriba que ya ha habido muchos sustos muchos años y bueno, se nos puso mirando por abajo. Con tan mala suerte que ayer nos confundimos en los reglajes, por lo cual teníamos que jugar un poco a la contra y bueno, no se ha salido mal. Así que hay que subiríamos esta última para hacer un buen tiempo, pero tenemos un poco la guerra perdida ya. Bueno, después del año pasado estar ahí segundo en la pelea por la victoria, claro, este año es diferente el planteamiento ya. Sí, bueno, a veces sale bien, a veces sale mal, pero bueno, hay que aprender de los errores. De hecho, ahora hemos cambiado reglajes otra vez por utilizarnos un poco de modo test, porque bueno, no es como el año pasado que nos jugábamos la guerra con Albino este año. Entre el tiempo malo de ayer por la tarde y el trompo de ahora, pues evidentemente se nos ha ido el trece. Bueno, pues oye, por lo menos que puedan disfrutar de esta última. Muchas gracias Miguel, que no nos falla, son todos los que vienen de fuera, de Cantabria en su caso, y varios años viniendo aquí con esta preciosa barqueta que os enseñamos aquí con la camarina para que la veáis, que por onda que se ve aquí ahora al descubierto. Y ya oímos la sirena del coche cero, o sea que nos dirigimos ya al puesto de comentaristas porque va a arrancar ya la manga oficial. Pues victoria absoluta y en la categoría uno para Javi Villa, que consigue su sexto triunfo absoluto en el Santo Emiliano, se ha impuesto con el BRC 205T y ha ganado también la categoría uno. Segundo absoluto, primero de la categoría dos, Gaby Gutiérrez con el Tatus, la diferencia de un segundo y once milésimas a favor de Javi con respecto a Gaby, Javi Villa, Gaby Gutiérrez Siegris, completa el podio absoluto y segundo en la categoría dos, Arcais Ordoqui con la nova NP03, ya en 4.38 a 10 segundos del ganador. Cuarto, Benito Pérez, tercero de la categoría dos con el BRC B59. Quinto, Adrián Artidiello, cuarto de la categoría dos con el Silver KS2. Sexto, David Cabanas, quinto de categoría dos con BRC 05 Evo. Séptimo, Emilio Arias, sexto de categoría dos con el BRC B49. Octavo, Hugo Piñera, segundo de la categoría uno, primero de su clase, la clase tres con el Hyundai i30 TCR. A continuación, noveno, Miguel Gutiérrez, séptimo de la categoría dos con la norma FC 20. Décimo, Scratch, tercero, completando el podio de la categoría uno, Javi García con el Mitsubishi Lancer Evo 9, con el que gana la clase dos. Y en el resto de clases, en la clase cuatro se impone Antonio Rodríguez con el Seat León por delante de otros dos Seat León, el de Daniel Sánchez y el de Iván Rodríguez. En la clase 5A, el ganador es Juan Rodríguez Marco con Peugeot 106 por delante de Iván Rodríguez Méndez con BMW. En la clase 5B, victoria para Héctor Iglesias. Torín con el Peugeot 106 por delante de otros 106, el de Jonathan Pezón y del 208 de Jairo Pérez. Y en la clase 5C, el ganador es Raúl Barangia Conde, Litri, con Citroën Saxo, encabezando un cuarteto de saxos en las cuatro primeras posiciones, seguido de Francisco Javier Pardavila, Javier Fernández y Manolo Andón Ibañez. Son los cuatro primeros de la clase 5C. Esos son los resultados. Siempre ya sabéis que son resultados provisionales, que ahora no tienen que ratificarlo los comisarios, pero bueno, según los tiempos que se han marcado en todas las mangas. De manera rápida podemos decir que al scratch, primero Javi Villa, segundo Gabriel Gutiérrez, tercero Arcai Zordoki. En la categoría 1, primero Javi Villa, segundo Hugo Martínez Piñera, tercero Javi García. Y en la categoría 2, primero Gabriel Gutiérrez, segundo Arcai Zordoki, tercero Benito Pérez. Pues eso, que hasta aquí esta 39ª edición de la subida de Santumiliano, quinta prueba del Campeonato de Asturias de Montaña, que hemos estado aquí encantados como todos los años. Daniel Ciamber, puedo decir que nos habla Miguel Collado, que dentro de un rato vamos a esa entrega de premios y que tendréis todas estas imágenes que ha grabado Dani en los vídeos de la Camarina a partir de miércoles más o menos en ese canal de YouTube GJD Multimedia, pero vamos, poniendo su vida a Santumiliano 2024, visto de otra forma, pues ahí tendréis todo lo que se ha grabado, que no es poco. Exactamente. Hemos estado por ahí por un montón de sitios. De nosotros... Agradecer a la Gran Motor Club un año más la confianza en contar con nosotros para esta retransmisión. Nosotros encantados de estar aquí contando la subida a Santumiliano, una prueba en la que estamos como en casa de siempre ya. Desde el año 2002 no nos perdemos una. Bueno, yo me perdí la del año pasado, pero bueno, por causa de fuerza mayor. Y aquí estamos un año más y deseando repetir el año que viene, que además será la edición número 40. Sí, señor, número redondo. Ahí estamos viendo el coche, el Fórmula de Gaby, que tuvo ese problema. Sí, un problema de suspensión en la última manga, que es el que le ha impedido llegar a meta y luchar por la victoria en la última subida. Eso lo lleva a la grúa. Sí. Bueno, y ahora nosotros nos vamos a la entrega de premios, que es aquí, en el mismo sitio donde las verificaciones. Y ahora nosotros nos vamos a la entrega de premios. y ahora nosotros nos vamos a la entrega de premios. Y ahora nosotros nos vamos a la entrega de premios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la camarilla espero que os guste este que este chaval grabó un montón por ahí por todas las existencias casi saca a todos los pilotos que era un montón así que unos cuantos adiós os dejo con estas imágenes tan bonitas de los coches